Esta tarde el panel de desarrollo territorial. Si les parece, esperamos unos minutos más a que ingrese el resto de la gente y les voy a empezar a compartir pantalla. Lo que les pido es que cuando empecemos podamos silenciar los micrófonos, así nos vamos escuchando. Cada presentación de caso va a durar 15 minutos y luego va a haber un espacio de 5 minutos para preguntas. Este bloque va de las 3 a las 16 horas. La primera parte. Les voy a compartir también. Al finalizar a las 18 horas se va a realizar un panel plenario con Héctor Rocha. Si quieren participar de esa sala, les pego aquí la sala de Zoom. Se las pego ahí en el chat. A las 18 horas se ponen en común las conclusiones de todos los paneles. Bien. Bueno, si quieren vamos empezando para no demorarnos más. A medida que vaya entrando gente, se irá sumando. Bien, voy a presentar a los oradores de esta tarde. Me toca justamente moderar al mismo equipo y a la misma gente de nuestra comisión directiva, así que es un honor tenerlos aquí. Están con nosotros el presidente de la Agencia de Desarrollo San Nicolás, el señor Gustavo Prediger, el secretario de la Agencia, el señor Fernando Scoitía, y también se encuentra uno de los revisores de cuenta de la Agencia, el señor Walter Brignoni, que nos va a estar acompañando en este caso. Y la señora Clarisa Schmuck también como miembro de la Agencia va a estar disertando. Como parte del equipo también y contándonos el caso de raíces y de fondo del acuerdo va a estar María Luz Ponzi y Hernán Landonio. Así que bueno, a continuación entonces voy a comenzar a compartirles la presentación de los casos. Un segundito. Bien. ¿Se ve allí bien? Espero que lo puedan ver. Bien. Bueno, Gustavo, entonces te doy la palabra a vos. Gracias. Muchas gracias Natalia. Muy buenas tardes a todos. Primero quiero agradecerles que estén aquí y también agradecer que nos hayan dado la posibilidad de contar nuestra experiencia de colaboración pública-privada. muy importante para nosotros y insisto, les agradezco que nos hayan dado la oportunidad. Antes de pasar a hablar sobre nuestra experiencia lo que me gustaría es ponernos en contexto dónde está San Nicolás ya que tenemos aquí una persona de Italia quizás conozca San Nicolás, quizás no, pero bueno, es mejor ponernos en el mapa. San Nicolás se encuentra en el extremo norte de la provincia de Buenos Aires justo con el límite con la provincia de Santa Fe tiene una población de 160.000 habitantes y está a la vera del río Paraná y también está junto a la autopista que une Buenos Aires y Rosario que son las principales ciudades de nuestro país. También es importante decir que San Nicolás tiene como inicio el kilómetro cero de la ruta 188 que une el puerto de San Nicolás con el corredor oceánico que se le llama así que termina cruzando Chile en el Océano Pacífico. También tenemos, perdóname Nati si volvemos atrás porque quiero hacer una pequeña referencia, gracias. Quería decirles que estamos a 80 kilómetros de Pergamino y a 60 kilómetros de Rosario al norte, ciudades muy importantes de las cuales San Nicolás interactúa constantemente. Ahora sí Nati, gracias. Ahí está. Muy bien, para hablar concretamente de San Nicolás debo decirles que San Nicolás es una ciudad agroindustrial básicamente y la zona también y se encuentra en industrias industrias del acero como por ejemplo Ternium, Siderar del grupo Techin entre otras. También contamos con una central térmica de generación de energía de una empresa que se llama AES Corporation que está en otros países. contamos con un puerto que está tomando valor nuevamente se está refaccionando y demás que es muy importante para la zona porque es el lugar de salida y llegada de los productos de toda nuestra región imagínense que está en el centro del país. También contamos con dos parques industriales donde mayoritariamente se encuentran radicadas empresas que brindan servicio a la industria. También contamos con un predio ferial y un autódromo que está sobre la autopista y quiero resaltar esto que este predio por estar en una ubicación estratégica logró que todos los años el evento que genera Expo Agro que es de tecnología y agro genere que mucha gente del país y de otros países conozcan cada vez más San Nicolás. Esto va a durar por 15 años. También en San Nicolás tenemos el Santuario de la Virgen del Rosario quizás se lo hayan escuchado es muy conocida a nivel nacional e internacional y hemos tenido en algunos años hasta 300.000 peregrinos que han visitado la ciudad. Simplemente quería comentarles esto y hacer una pequeña reflexión para darle lugar a Fernando que si bien nuestra ciudad tiene mucho potencial de crecimiento y demás llegó el momento de que miremos hacia el futuro ya no en un crecimiento individual sino en un crecimiento con una visión común y eso solamente se logra a través de la articulación público-privada. Entonces creo que San Nicolás hace tres años comenzó el camino y estamos en eso y estamos convencidos que con el plan que hemos generado vamos a llegar al 2030 con una visión común de una ciudad sostenible y sustentable. Así que hasta acá hago la introducción de lo que es nuestra ciudad de Más y le voy a ceder la palabra a Fernando Coitía miembro de la comisión directiva para que nos cuente claramente sobre la experiencia de San Nicolás. Gracias, es muy amable. Gracias, Gustavo. Adelante, Fernando. Está silenciado, está. Ahora sí. Ahí, sí. Perdón, nuevamente. Gracias, Nati. Gracias, Gustavo. Buenas tardes a todos. Quiero agradecerle a todos los participantes en este evento tan importante. Gracias. Gracias. Le decía, perdón, agradecerle al IAE que siempre nos permite difundir todo este logro y que ha sido parte también de este proceso y principalmente al profesor Héctor Rocha que fue siempre que lideró todo este proyecto y hemos aprendido muchísimo, pero muchísimo de él. A mí me toca en esta oportunidad contarles un poco cómo nace la Agencia de Desarrollo, cómo transitó todos estos años y como ustedes pueden ver en la pantalla hay un horizonte temporal que va desde el año 2017 al 2030. Pero si ustedes me permiten unos minutitos yo les quiero contar cuál fue el inicio de la Agencia de Desarrollo San Nicolás que fue mucho antes. La Agencia de Desarrollo de San Nicolás nace como consecuencia de la crisis económica tan profunda que sufrió la Argentina por allá por el 2001-2002. En aquel momento el intendente de turno convoca a mí me tocaba en ese momento participar de la comisión directiva de la Federación de Comercio e Industria de San Nicolás convoca a la Fuerza Viva que en ese momento estaba muy integrado como decía el intendente representando al Ejecutivo la Federación de Comercio la Universidad Tecnológica Nacional a través de su facultad Regional San Nicolás la CGT local el Consejo Deliberante entonces la idea primaria en ese momento fue ver de qué maneras entre todos podemos tratar de contener semejante crisis social y económica ese fue fueron realmente los primeros trabajos y nos abocamos principalmente justamente a tratar de canalizar a tratar de conseguir este crédito para que aquellas pequeñas medianas industrias pudieran reflotar su actividad después de aquella digamos de comienzo esa crisis que fue tan tan profunda para nuestro país brindar cursos de capacitación y todo tipo de ayuda que en aquel momento con los elementos que teníamos a nivel local lo podríamos hacer así trabajamos algunos años bueno luego después la economía comenzó a crecer un poquito entonces nos fuimos diversificando para para otras para otros beneficios y demás pero bueno ya con una actividad un poco más más tranquila a partir del año ya le digo 2011 el intendente que había ganado las elecciones que había sido digamos elegido pero todavía no había asumido más precisamente por allá por el mes de diciembre nos convoca a la federación de comercio para una reunión para conversar y que nosotros le demos nuestra nuestra opinión nuestras inquietudes que entendíamos que desde el punto de vista productivo le hacía falta a la ciudad en aquel momento nosotros entendíamos que realmente por el tamaño de la ciudad y por la envergadura de San Nicolás necesitamos tener nuestro propio parque industrial más allá que como dijo recién Gustavo en la charla que me precedió existe desde mucho antes el parque industrial Comienza que está ubicado en la localidad de Ramallo que es un parque digamos espectacular porque es de categoría 3 es decir que alberga a todo tipo de industrias pero nosotros en San Nicolás si bien muchas empresas se erradicaban allá no tributaban acá en la ciudad porque digamos si bien ese parque industrial está compuesto por autoridades de la provincia por el intendente de turno de la ciudad de Ramallo y por el intendente de turno de la ciudad de San Nicolás pero los impuestos y tasas que se pagan en el parque no son participables y solamente los cobra el municipio de Ramallo entonces nosotros entendíamos doble perjuicio porque San Nicolás no tenía sus ingresos fiscales por lo que generaban las empresas instaladas ahí pero también ya teníamos un problema de crecimiento demográfico y geográfico desordenado porque crecía la población y las empresas iban quedando dentro del eje urbano y eso trae un montón de inconvenientes aparejados entonces bueno le dijimos al intendente que eso es lo que nosotros humildemente entendíamos que era necesario para esa primera etapa y bueno fue así que realmente comenzamos a trabajar y fue el primer caso concreto de una asociación público-privada detrás de un proyecto donde hoy ya el PIN que es el Parti Industrial Norte que Gustavo también lo mencionó hace un ratito está funcionando al principio lo administraba el municipio hasta que se fueran vendiendo los lotes y demás y hoy ya viene su forma jurídica que se llama una simple asociación de empresarios del parque industrial donde ya hay una comisión formada por empresarios que están instalados en el parque que administran ya todo lo que tiene que ver con el parque entonces bueno realmente creo que ese fue un hito para nuestra ciudad y fue como le decía hace un momento concretamente el primer ejemplo desde que pudimos trabajar en una asociación público-privada de una manera que llegamos a un excelente resultado pero bueno la gestión de este intendente siguió y realmente le pareció que debíamos avanzar en otras direcciones entonces conjuntamente se armó lo que sería digamos cuál sería el desafío estratégico de la ciudad o cómo podíamos complementarlos entonces se agregó para el estudio lo que decía Gustavo el puerto de San Nicolás que en ese momento todavía era una delegación de la provincia y todos los recursos que generaba el puerto no pasaban por San Nicolás no quedaban en San Nicolás y se iban a distribuir las rentas generales de la provincia de Buenos Aires pero ya se estaba hablando y esta gestión estaba intentando como son casi todos los puertos de la provincia de Buenos Aires que se transformen en un consorcio de gestión donde el director está formado por distintos representantes de la ciudad que tengan intereses relacionados con el puerto y por supuesto que el municipio también está participando o participa con un director se tomó también empezar a trabajar en el puerto bueno finalmente se logró que se forme el consorcio y realmente fue otro hito que comenzó a derramar recursos a darle empleo a muchas pymes nicoleñas porque ya digamos hay bastante autonomía en las licitaciones y las contrataciones las genera el propio consorcio entonces eso realmente es importante para el crecimiento no solamente de San Nicolás sino de la región y tengas en cuenta que el 70% de los fertilizantes que ingresan a la Argentina ingresan por el puerto de San Nicolás para todo corredor productivo de la zona núclea del agro que está en nuestra zona y otros lugares también por supuesto bueno y como tercer hito de aquel momento hablando siempre hablando del 2017 el municipio compró una hectárea para la zona sur de la ciudad unas hectáreas de campo donde se construyó un predio ferial que hoy decía Gustavo que está contratado por 15 años por la firma exponencial que es la que organiza la Expo Agro pero también se hizo en ese mismo lugar un autódromo donde ya independientemente de la problemática de la pandemia mucho antes de eso participaron todas las categorías más importantes de la Argentina trayendo consecuentemente un beneficio económico y de posicionamiento de la ciudad muy pero muy importante entonces bueno por eso se lo llamó si en algún lugar lo escuchan el modelo de las tres P parte industrial predio ferial y autódromo y el puerto muy bien realmente como la experiencia seguía siendo más que interesante allá por fines del 2017 más precisamente en el mes de diciembre fuimos convocados porque el municipio trabó un convenio con el IAE justamente para seguir avanzando en este tipo de proyectos y fuimos convocados 12 personas de la ciudad de distintos orígenes empresariales de asociaciones civiles industriales y demás a participar en el IAE de cómo desarrollar bajo la tutela académica de esta institución ya con un desafío mucho más ambicioso y es decir si ya pudimos hacer esto ¿por qué no podemos pensar la ciudad de acá a 20, 30, 40 años? Por eso hablamos de ustedes en el Revolución Tentemporal que está figurando el 20, 30 bueno ¿cuál era la idea? comenzar a trabajar justamente para terminar ese trabajo presentando lo que entendíamos entre lo público y lo privado cuál debería ser el plan estratégico para el desarrollo de San Nicolás y de la región así que realmente Disculpame Fer más o menos en dos minutitos si nos podés ir redondeando así vamos cumpliendo con los tiempos gracias no, gracias bueno rápidamente bueno de esas 12 personas Héctor comenzó instalando las palabras desafío esa palabra desafío digamos implicaba que comencemos a imaginarnos cuáles serían los primeros 12 desafíos digamos que se iban a transformar en cuáles serían esos 12 primeros proyectos que serían importantes que deberían se cortó dentro del plan estratégico pero 12 comisiones distintas 12 células distintas que cada una tenía un desafío concreto o más de un desafío y para terminar lo de la agencia de desarrollo que a mí me tocaba una de las células era la institucionalización ¿qué significaba la institucionalización? tuvimos este éxito de lo público-privado ¿cómo hacemos para garantizarnos que en el futuro pasen las autoridades por la función municipal que pasen podamos custodiar este desarrollo que con tanto esfuerzo hemos construido tanto la parte pública como la privada entonces bueno se modificó cuál fue el instrumento que se terminó ese desafío y ya está funcionando y es lo que es la agencia de desarrollo hoy la cual preside Gustavo y Gustavo Nati quienes somos parte del equipo se cambió el estatuto se ayornó y hoy la presidencia la tiene siempre alguien de alguna empresa privada o de origen privado y la vicepresidencia siempre la tiene el intendente de turno y después se fue conformando digamos funcionarios municipales o sea la tesorería está a cargo de la Secretaría de Hacienda del municipio y así otras posiciones y otras posiciones también por personas representamos instituciones y empresas es decir que fue en ese sentido el correcto cierro y agradezco digamos su tiempo realmente un proyecto hermoso para trabajarlo por supuesto que tuvimos avance y retroceso como todo proyecto complejo y ambicioso pero creo que vamos a la buena senda así que no le ruego más tiempo y agradezco que nos hayan escuchado y nos hayan invitado a participar de este evento muy amable gracias muchas gracias Fernando acá pasó la otra filmina este fue un hito en el IAE cuando finalmente cerramos el proyecto con el coloquio el año pasado y este es el final donde la función actual de la agencia entonces es custodiar ese plan que mencionaba Fernando con todos los desafíos que se trabajan en la célula de cara al 2030 y en la función de la agencia acompañar potenciar o implementar alguno de esos proyectos que surgen del trabajo de articulación público privado voy a dejar de compartir unos minutitos cinco minutitos les doy la bienvenida a los que se fueron sumando después y abro este espacio para escucharlos a ustedes si quieren hacer alguna consulta alguna pregunta Paolo querías comentar algo que mencionabas también en el chat te doy la palabra en este momento si me das la palabra me da mucho gusto porque bueno yo soy italiano pero como ven hablo bastante argentino porque viví muchos años ahí trabajando para la Comisión Europea y estamos trabajando en un proyecto bueno del corredor el famoso corredor que iba de Brasil hasta Chile trabajando en eso desde el 2007 al 2013 se presentó una demanda aprobada por el Ministerio de Economía Lorenzino por el gabinete de no sé cuánto a día de B y después por razones que no vamos a hablar ahora en este momento se retiró se retiró porque molestaba otros grandes proyectos como el Aconcagua etcétera por lo cual hemos estudiado todo esto el proyecto se está reactivando parece en este momento porque hay inversores chinos interesados a la gran infraestructura que no es el tema digamos exacto de aquí del discurso pero es el tema que nosotros habíamos estudiado esta infraestructura como un corredor estratégico de desarrollo como estamos haciendo en todo el mundo al lado del cual se están creando oportunidades de distritos industriales de nuevos asientamientos urbanos de desarrollo territorial toda la presentación la tiene Karina colega de Natalia tenemos que presentarla habíamos involucrado para hablar hoy también la contraparte privada que era el gerente del ferrocarril interesado al tema pero llegamos tarde porque nos enviamos el lunes en vez del viernes bueno porque nos llegó la demanda el viernes yo creo que esto de la cooperación público-privada de lo que vemos en Europa y además que en Europa en todo el mundo nosotros estamos trabajando muchísimo ahora con Eurasia toda la tensión va para el este y se está trabajando en esta forma en todas las formas que la participación público-privada permite desde lo grande hasta el pequeño y no es fácil pero resultado obvio que para hacer todo esto lo que es fundamental es la seguridad jurídica es uno de los problemas que tenemos no con toda América Latina en este momento y creo que va a ser difícil atraer inversores extranjeros hasta que no haya un marco esperemos pasada la pandemia arreglados todos los problemas que yo le doy el diario todas las mañanas el credince lo que pasa a ver cómo es la tensión para América Latina está hay que esperar el momento las oportunidades son enormes como siempre fueron pero tenemos que colaborar todos juntos le agradezco mucho gracias gracias Paola un gusto escucharte gracias gracias alguien más desea hacer algún comentario o alguna pregunta antes de pasar al segundo caso gracias por los comentarios en el chat también Alejandro bueno si les parece si Alejandro te escuchamos ¿qué tal? bueno ahí sí es un comentario en el chat buenas tardes quería preguntarles para no robar mucho tiempo y seguir adelante ustedes quizás por desconocimiento personal y lo admito quería saber si tienen un plan estratégico de la ciudad conformado o sea quiénes conforman el plan estratégico quién lo construye si es una articulación pública o privada si participa ciudadanía organizaciones en dos minutos si me pueden comentar algo gracias bien si querés les contesto rápidamente obviamente que el grupo se puede sumar Alejandro justamente te iba a pedir también tu intervención porque veo que estás en el consejo de planeamiento estratégico de la ciudad de Buenos Aires así que más que interesante tu opinión estaba leyendo recién la visión estratégica claro que sí tenemos una visión estratégica para 2030 que surgió de la conformación desde que se inicia el ADE y el trabajo entre los tres sectores porque para para clarificar un poquito a lo mejor la agencia de desarrollo que es una asociación civil está conformada por los tres sectores el público el privado y el tercer sector obviamente que son personas pero como dijo Fernando personas que representan a instituciones de nuestra ciudad a través del diálogo y el consenso y eso es lo que nosotros destacamos como el gran desafío de dos años como dijo Fernando con idas y venidas de poder sentarnos en una mesa de diálogo y consenso y poder poner sobre la mesa qué es lo que necesita cada uno de los tres sectores para poder luego escribirlos en un plan estratégico ese plan estratégico contiene objetivos o hitos conocidos en el mundo del IAE que debemos lograr para poder avanzar con ese plan y como es un plan a largo plazo obviamente como en este año sucedió ese plan se rectifica todos los años porque el ejemplo concreto de la pandemia y yo que tengamos que ahora trabajar nuevamente en este plan veo Nati que vos querés agregar algo así que te lo veo en la cara no te conozco así que adelante gracias Gustavo estamos un poco justos con el tiempo y en la próxima media hora tenemos que presentar dos casos más les doy la palabra a María Luz que había levantado la mano y si nos queda un ratito al final de todo retomamos Luz querías decir algo qué tal buenas tardes se apretó sin querer perdón perfecto ningún problema entonces seguimos vamos a pasar al segundo caso lo va a presentar la señora Clarisa Schmuck ella es la titular la directora del hogar San Hipólito miembro también de la agencia de desarrollo y miembro del proyecto y del programa Academia del Desarrollo Institucional así que en un segundito ya estoy con ustedes vamos a pasar entonces a compartir de nuevo la pantalla y le voy a dar la palabra a Clarisa Claris tenés apagado el micrófono Claris no te escuchamos a ver no te escuchamos ahora sí hola sí Claris ah perfecto listo les decía que cuesta mucho resumir en tan poquito tiempo la emoción y el trabajo que se viene realizando a través de los distintos sectores público privado y yo que represento las organizaciones civiles así que bueno contarles que como decía Nati yo soy directora de un hogar de niños de una organización sin fines de lucro soy participante de la célula de integración social Fernando Ascoitía cuando contaba acerca de los distintos desafíos nos organizamos por por distintos sectores bueno yo soy la representante del desafío de la célula de integración social que representamos tanto organizaciones civiles como personas que pertenecen a lo privado y lo público contarles que hace más de dos años participo de lo que para nosotros fue realmente algo lo digo mágico porque es la palabra algo totalmente trascendental para las organizaciones que fue la Academia de Desarrollo Institucional fue justamente la Academia de Desarrollo Institucional lo que buscó a través de estos distintos sectores porque fue organizada por justamente una empresa que es Ternium la Municipalidad de San Nicolás la Agencia de Desarrollo Económico estos tres sectores donde bueno nos dieron todas las herramientas que las organizaciones necesitábamos para potenciar el trabajo que veníamos realizando desde lo social no sé Nati yo estoy en el celular no sé si estás mostrando pantalla de los tres círculos donde se puede ver la interacción de la sociedad civil junto con el Estado en este caso el Estado Municipal y las empresas privadas en este caso la que vos mencionás Ternium que ha sido la principal actora dentro de este programa que es la Academia de Desarrollo Institucional y la agencia en su rol de articulador de estos tres sectores paso a la siguiente filmina si le podés contar bien de qué se trata el programa y cómo impacta en las organizaciones ahí está muchas gracias por el soporte bueno justamente el programa impacta directamente a la población de donde van dirigidas esas acciones de las organizaciones civiles muchas de las organizaciones que las que trabajamos que justamente trabajamos para garantizar el derecho de los ciudadanos están vinculadas con población vulnerable con niñez jóvenes y mujeres en situaciones de vulnerabilidad y el trabajo articulado que hacen las organizaciones civiles justamente con el fin concreto y específico de elevar el desarrollo humano de la sociedad de toda la sociedad pasamos a la próxima filmina lo que nos permitió lo que nos permitió este programa justamente es estar articulándonos es armar una red impresionante de organizaciones que fueron 64 las organizaciones civiles de la ciudad que fuimos capacitadas fueron más de 100 horas de capacitación digo más de 100 horas de capacitación porque no solamente eran las capacitaciones que nos brindaban sino eran los soportes y las preguntas que nosotros después continuábamos en vinculación con las distintas personas y realmente fueron más de 100 horas muy bien invertidas fueron 11 proyectos de las organizaciones civiles que fueron apoyados por la agencia y dos campañas de comunicación en apoyo a la difusión de las actividades de las organizaciones y más de 15 temáticas trabajadas realmente el alcance y el impacto que hemos trabajado los tres sectores fue algo terrible una de las cuestiones que quiero contarles antes de seguir con las filminas es que cuando nosotros comenzamos con este desafío nunca nos íbamos a imaginar que íbamos a atravesar esta situación en la que estamos que tiene que ver con la pandemia y ahí me emociona mucho porque estábamos a la altura de las situaciones que nos tocaron atravesar fue entonces ahí que todos comenzamos a ver de qué manera podíamos estar más unidos que nunca para dar respuesta a problemas que se nos empezaban a presentar tanto en el sector privado como en las organizaciones como en la municipalidad así que en ese momento la municipalidad digamos la parte pública fue convocando a distintas mesas a nosotros a la mesa social en donde ya no importaba de dónde pertenecíamos sino lo importante que eran las soluciones y ahí vimos todas las capacitaciones todo lo que pudimos aplicar en este momento histórico que nos toca vivir entonces ya ahí nos dimos cuenta de la red de contención que habíamos trabajado con todos los actores porque ya no éramos distintas instituciones sino que ya nos conocíamos sabíamos cómo trabajábamos y empezamos a apoyar mutuamente el trabajo que hacíamos las empresas en ese momento lo primero que fueron a hacer fue a sostener todo el sistema de salud que eran los primeros que lo necesitaban las organizaciones sostuvimos las cuestiones sociales que nos tocaba a nosotros y ahora estamos equilibrando para que justamente este desarrollo sea integral sea sustentable y realmente podamos juntos desde el lugar donde estamos hacer un soporte y una contención mucho más sostenible y bueno muy felices por eso seguimos en la próxima filmina Nati a través de las oportunidades y desafíos y los desafíos justamente qué buena palabra oportunidades y desafíos porque creo que este año los desafíos fueron desde el primer momento pero las oportunidades de demostrar quiénes éramos eran a través de las dificultades que se presentaron en este tiempo en donde todos necesitábamos ganar no desde lo individual sino desde la sociedad que nos estaba necesitando aún mucho más unidas en este tiempo entonces el desafío justamente era vincular los valores desde la solidaridad pertenencia y comunidad actualizar las capacitaciones impulsar actividades y programas innovadores brindar las herramientas de incidencia de la sociedad civil sumar más organizaciones al programa del municipio de la región quiero contarles que fueron muchos desde mi lugar particular desde el hogar fueron muchos los proyectos que pudimos presentar fueron muchas cosas que pudimos acomodar era una institución que realmente se estaba pensando en cerrar debido a las dificultades que tenían y gracias a esta academia gracias a este trabajo estratégico comenzamos a emprender un camino de estrategias de proyectos y donde hay proyectos hay recursos y donde hay recursos hay desafíos y donde hay articulación hay resultados mucho más exitosos yo me emociono mucho soy una persona que me emociona porque para mí vivir esto es algo es un sueño siento que estoy soñando y no me quiero despertar nunca y estimulo que todos lo puedan hacer quiero contarles una experiencia chiquita que tiene que ver con que en San Nicolás hay dos hogares uno se llama el hogar el amanecer de donde yo comencé a trabajar desde mi adolescencia y hoy estoy en la dirección del hogar San Hipólito dos instituciones importantes que se necesitan sostener y hace debido a las dificultades que tenía el hogar San Hipólito el hogar el amanecer le ofrece poder hacer un maratón juntos dos años hicimos un maratón en donde realmente era mucho el esfuerzo y se lograban muchas cosas pero este año tuvimos digamos la posibilidad de hacer este maratón junto con la empresa Ternium gente del acero y realmente los resultados que tuvimos con el apoyo de una empresa líder y con el apoyo de la municipalidad también que avaló el poder realizar esta actividad de manera virtual algo impensado en este año los resultados fueron mil por ciento mayores a los resultados que nosotros como organizaciones solas pudimos lograr el esfuerzo fue terrible pero nosotros estamos felices este año realmente el saber y no solamente por el valor económico que es totalmente necesario sino por el valor y la fuerza que les genera a las organizaciones el hecho de que una empresa los organice en realidad nos ayudan a organizar la parte contable la parte estratégica la parte de redes durante estos dos años que tuvimos en la academia pudimos acomodar todas esas cuestiones y hoy decir que el hogar pudo cumplir con todos los objetivos que nos planteábamos y aún más tener en nuestra agenda proyectos para presentar a distintas en distintos lugares otro de los proyectos que presentamos con muchísima emoción fue en la red argentina de cooperación internacional algo que para nosotros en ese momento era impensado entonces bueno el deseo del hogar es continuar trabajando esta articulación porque la articulación nos beneficia a todos en donde bueno nosotros justamente trabajamos para tener una sociedad más justa yo Natalia vos sabés que a mí me encanta hablar del tema anda diciéndome el tiempo gracias Clary ya estamos en tiempo te agradezco pero bueno un fiel reflejo del trabajo articulado dentro de la Academia del Desarrollo Institucional o sea el hogar que ella representa es una de las 64 organizaciones que activamente forman parte de la Academia y acá también está presente en el grupo Karina que es la coordinadora de todo este equipo de organizaciones en la que se pone al hombro la difusión así que bueno dejo abierto el espacio ahora sí si alguien quiere realizar hola Kari alguna pregunta o alguna consulta respecto a este tema de la Academia bueno si no hay consultas y no hay preguntas entonces pasamos al tercer caso si Gustavo Nati simplemente ya que no hay preguntas primero agradecerle a Clarice la pasión que le pone y por eso este desafío sigue adelante y demás pero simplemente para que todos sepan que esto de la articulación y a través de la agencia donde podemos hablar entre los tres sectores hizo que algo impensado porque no lo teníamos en cuenta que todos los proyectos incluidos los de la Academia y demás este año que eran imposibles llevarlos a cabo con todos los problemas que se presentaron se hicieron igual yo quiero decirle que para nosotros fue un orgullo llevar todo nuestro trabajo todos nuestros proyectos mudarlos a la plataforma y acá tuvimos un doble resultado no solamente el desafío de capacitar a las organizaciones sino que ya lo subimos quizás por obligación a las plataformas y hizo que todos los programas siguiesen adelante quería aclararlo eso porque es importante gracias bueno muchísimas gracias entonces ahora sí pasamos al último caso tercer y último caso voy a compartir pantalla y le voy a dar la palabra a María Luz Ponzi responsable del programa Raíces adelante María Luz bueno buenas tardes a todos gracias Natalia bueno nosotros le vamos a contar después del conjunto con Hernán también cómo fue el desarrollo del programa Raíces que para nosotros es un doble logro primero porque este año es el segundo año consecutivo y ya tenemos el convenio también de la Fundación Loma Negra para seguir apoyando durante el 2021 y digo doble doble logro porque este programa inició el año pasado de formato presencial para fortalecer capacidades emprendedoras en mujeres específicamente ya que veíamos que en San Nicolás siempre hay un promedio mayor de mujeres que lideran emprendimientos y este año teníamos previsto iniciar en el mes de marzo y cuando surgió todo lo de pandemia nos pusimos a pensar bueno esto va a pasar en breve vamos a poder iniciar al ver que no era así tomamos el desafío de poder hacer 100% virtual todo este taller y la verdad que fue muy emocionante esto se terminó hace el mes pasado hace 2-3 semanas atrás dimos el cierre y fue muy lindo ver como también pudimos a través de la virtualidad poder conectar con todos los emprendedores que están de la pantalla les cuento brevemente que consiste el programa Raíces tiene 3 líneas de acción en primer lugar estar formado por un ciclo de capacitación de 8 unidades que es todo contenido audiovisual son videos cortos de no más de 20 minutos por temática y vemos temas como por ejemplo el modelo de negocios Canvas costos planificación trabajamos estrategias de venta marketing distintas herramientas para el trabajo de la importancia de poder tener separado un perfil de Instagram de Facebook solamente para hacer emprendimiento entendemos que una vez puedan desarrollar negocios es súper con el camino de la forma María Luz disculpame se entrecorta un poco podrías apagar el video y dejar solo el audio a ver si mejoramos voy pasando a la filmina siguiente bien ahora mejor si ahí vamos bien entonces les decía estamos lo que es poder acompañarnos en este proceso para que el emprendedor tenga más herramientas la posibilidad de mejor de entrecemento de clientes los que ellos determinaron para poder vender sus productos en este caso bueno como bien está la placa fueron 38 emprendedores los que participaron y al ser virtual empezamos grupo primero de 18 emprendedores y luego sumamos otro de 20 lo hicimos en dos tandas de los cuales quedaron 26 emprendedores que se capacitaron que han cumplido con el 100% de todas las unidades de todo el contenido 22 emprendedores presentaron un video pitch para poder competir por uno de los 5 premios de apalancamiento y 18 proyectos son los que los jurados evaluaron y designaron ganadores lo bueno de esto es que el apalancamiento el fondo del apalancamiento que recibieron es un monto que recibieron en materia prima en insumos que ellos determinaron que eran necesarios para poder seguir escalando sus emprendimientos y nosotros también acompañamos en todo ese proceso junto a la asociación civil que forma parte como administradora de los fondos para que estos insumos y herramientas pudieran llegar a sus manos entonces como les contaba hoy el programa raíces además del taller tiene dos líneas de acción más una es un relevamiento que se hace con voluntarios estudiantes del centro regional universitario que tenemos acá en San Nicolás sede de la Universidad Nacional de Rosario la Facultad de Ciencias Económicas y en conjunto con estudiantes de Ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional ellos también por videollamada hicieron el relevamiento una encuesta para medir la escalabilidad de estos proyectos de estos emprendimientos y bueno y por último lo que le mencionaba recién el concurso donde ellos presentaron su video pitch para poder aplicar a uno de estos cinco premios de apalancamiento de aportes no reembolsables así que fueron en este caso sí, no más esto dos meses y medio de de acompañamiento virtual lo hicimos a través de la plataforma de Facebook a través de un grupo cerrado porque entendimos que no todos tienen un dispositivo como ser una computadora a disposición todo el tiempo y de esta forma permitió que más emprendedores puedan poder realizar sin trabas o por lo menos con menos trabas tecnológicas y lo puedan hacer en el tiempo que tenían disponible y esto la verdad que que logró bueno este resultado que estamos muy todos muy contentos bueno fue tal así que el año que viene también tenemos proyectado hacerlo así que bueno muchas gracias gracias María Luz bueno le doy la palabra entonces a Hernán para contarnos el final de este proyecto bueno gracias Nati voy a ser bastante breve porque ya estamos cerca del final así que bueno buenas tardes a todos y gracias por participar por escucharnos hasta este momento les voy a comentar de que se trata el fondo del acuerdo este es un es un fondo que viene en consecuencia de los antecedentes que estuvimos trabajando en el programa raíces con la fundación Loma Negra pudimos profundizar esta relación de cooperación y lanzamos un fondo para microcréditos de un millón de pesos está financiado en un 50% por la fundación Loma Negra y en un 50% con fondos de la agencia de desarrollo tiene como objetivos asistir a microemprendedores y pequeños negocios de nuestra zona de San Nicolás con plazos bastante laxos tasas muy muy bajas y además con un gran aporte de valor agregado de parte de la agencia el cual consiste en la vinculación en la capacitación de los emprendedores y el seguimiento para garantizar el éxito de a donde otorgamos los recursos es decir nosotros no únicamente damos el dinero sino que además tratamos de que el negocio sea exitoso para que esto genere un desarrollo económico genuino este fondo lo que tiene es además la cooperación público-privada en el sentido de cómo estudiar a cada uno de estos emprendedores por lo cual se conformó una mesa técnica que está compuesta por personas de la fundación Loma Negra personas de la agencia de desarrollo y otros actores del sector público y del sector privado este fondo lo que hace es nuestro primer paso hacia la conformación de algo quizá más ambicioso que es generar un fondo muy grande para financiamiento alternativo algo que está muy en boda hoy en día y queremos dar el primer paso con esto antecedente de la fundación Loma Negra nosotros lo que pretendemos hacer es que cada vez se sumen más privados y también el sector público para poder generar desarrollo económico y bueno más que eso no quiero robar más tiempo Nati yo les dejo a ustedes para que sigan que hagan preguntas y hasta ahí concluyo bueno muchísimas gracias Armán y María Luz los últimos que presentaron el tercer caso bueno dejo abierto ahora sí si alguien quiere hacer algún comentario alguna pregunta contar alguna experiencia similar a esta en sus lugares de origen Marcelo te doy la palabra ¿cómo les va? buenas tardes bueno me presento muy brevemente Marcelo Bucelini yo soy fui perdón director de planeamiento estratégico de la ciudad de Buenos Aires durante el periodo 11-15 por lo cual conozco bien todo lo que están haciendo en lo que es la agencia la verdad que Gustavo no te conozco personalmente pero te felicito luego tuve la posibilidad de desarrollar los digamos los programas de articulación público-privado en Nación en lo que es el Ministerio del Interior de la gestión anterior obviamente así que nada básicamente los escucho los felicito tuve mucho diálogo y mucho contacto con el Intendente Pasaglia que fue presidente del Instituto de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires tratamos de hacer varios proyectos de articulación público-privado con Ternium también con la Cámara de Acero en cuanto a lo que es vivienda vivienda social fundamentalmente y nada recorriendo lo que representa la Agencia de Desarrollo en San Nicolás viendo los distintos desafíos que están planteando la verdad que felicitarlos porque uno ve y ha recorrido el país y ha visitado municipios y la verdad que el planeamiento tiene que ser tiene que formar parte del ADN de los municipios no hay nada más importante que la planificación y después el control de gestión así que me imagino que atrás de este planeamiento estratégico debe haber un tablero de control un proceso de control de gestión un proceso de control del gasto y un plan operativo que de alguna manera acompañe este plan estratégico así que básicamente escucharlos y para mí es un placer felicitarlos y nada eso es únicamente una pequeña reflexión gracias muchas gracias gracias alguien más quiere comentar algo o hacer alguna pregunta todavía nos quedan unos minutos sí Alejandro está silenciado sí 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 simplemente quiero agradecer que nos hayan expuesto este caso que me resultó la verdad muy interesante además muy coordinado con todos los actores ahí sentados en una mesa y sobre todo la academia que también es un rol un rol muy importante porque a veces la dejamos de lado para cuestiones muy teóricas digamos o casos digamos de biblioteca y me parece que llevar un caso justamente en una ciudad concreta como San Nicolás con lo que es la ciudad de Buenos Aires con lo que es digamos la ciudad de San Nicolás lo importante que representa para la zona costera me parece excelente digamos unir unir todas las patas digamos en una mesa está buenísimo así que los felicito por este y además bueno Clarisa demostró toda su emoción en este proyecto con lo cual eso vale mucho también porque uno lo siente también no solamente trabaja sino que la emoción juega juega un papel relevante así que los felicito gracias muchas gracias muchas gracias la verdad que me contengo porque me emociona mucho y la verdad que el equipo que formamos es lo más importante que que destaco en todo este proceso de transformación que estamos llevando adelante la verdad feliz de ser parte bueno Paolo si te doy la palabra está silenciado no te escuchamos Paolo quería hablar de lo que estaba diciendo antes el que intervinió antes la importancia de la planificación bueno aquí en Europa estamos planificando desde el alto nivel para llegar después al detalle de la participación público-privada en los casos más pequeños y más puntuales como vimos ahí entonces yo creo que es súper importante esta coordinación entre todos los actores a nivel nacional provincial local actores privados etcétera para poder llegar en un marco de desarrollo organizado lo que yo pensaba que era hoy porque el título del foro queríamos decir que era una escala mucho más grande que se habló ayer en ese nivel en todo caso la importancia es que empezando desde planificar lo grande hasta lo pequeño por ejemplo se habló de San Nicolás yo no sabía que estaba hoy en las ponencias en el corredor que estuvimos estudiando desde el 2007 con el anterior anterior gobierno hasta el 2013 con la anterior administración que después se paró estaba también San Nicolás por lo cual si estos grandes proyectos que se tendrían que realizar a nivel internacional a nivel bioceánico esto y lo otro fueran llevados adelante los resultados son de enorme ventaja para todas las realidades locales cuando se habla de San Nicolás como el mayor puerto que está importante de fertilizantes bueno tener el acceso de una infraestructura que le permita llegar rápidamente a cualquier lado del país es fundamental así que nosotros Europa funcionó sobre esto se hizo todo el sistema de los TNT en los años 90 y los resultados se vieron a distancia de 20 años fueron monitoreados la creación de pequeños distritos de puestos de trabajo y de pymes y de fue de millones de personas por lo que creemos que el camino es ese la planificación como aquí habéis actores que son públicos es fundamental y bueno si podíamos es inútil que le muestro la diapositiva porque era la última diapositiva de muchas en el cual estaba el corredor y se veía San Nicolás también ojalá que algún día se retome sí claro que sí muchas gracias y muchas gracias a la academia porque la academia tiene también un rol fundamental ustedes fueron los promotores de este foro y nos permiten de todos los lados del mundo estar dialogando como si estuvimos ahí presentes un buen asado digo la verdad muchas gracias bueno si alguien más quiere decir tenemos un minuto y medio y después pasamos al break de 10 minutos y retomamos en esta misma sala Nati si no hay alguna pregunta voy a aprovechar ese minuto si me permiten y agrego información de la agencia porque bueno le brindamos más información no sé si hay alguna pregunta si no me gustaría agregar algo bueno voy agregando entonces ¿sí? no simplemente que mostramos tres proyectos pero nosotros estamos muy convencidos y creo que el logro más grande que nosotros hemos logrado en estos tres cortos años de vida pero de gran avance es cumplir el primer desafío que hablaba Fernando la institucionalización ¿por qué hago hincapié en esto? porque la institucionalización hace que esto no muera al corto plazo y sea independiente a las personas y a los gobiernos para nosotros eso es fundamental para que este proyecto continúe en el tiempo pero además de eso generamos y se generó un grupo que nosotros denominamos el J2030 que significa jóvenes 2030 que se están reuniendo que es un grupo de jóvenes de 30 años que están pensando también junto con la agencia la ciudad que queremos para el 2030 ¿por qué? porque también es una manera de sostener el trabajo que estamos haciendo en el tiempo porque para el 2030 muchos de nosotros no vamos a estar y no queremos que este plan caiga entonces estamos nosotros pero está este grupo de jóvenes aportando ideas maravillosas porque la juventud es la que hoy tiene claridad prácticamente en todos los temas trabajando en conjunto con la agencia para impulsarla y para darle continuidad en el tiempo quería agregar solo eso bueno muchas gracias a todos ahora sí cumplimos con el horario pueden quedarse en la sala yo voy a compartirles el video y nos vemos en 10 minutos gracias gracias saludos hasta luego gracias gracias Gracias. 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 Buenas tardes a todos nuevamente. Bienvenido a los que se suman a la segunda parte de este track. Mi nombre es Natalia Álvarez, yo soy directora de la Agencia de Desarrollo de San Nicolás y voy a estar moderando esta segunda parte continuando con este foro. Les voy a dar la bienvenida al cuarto caso de la tarde, se denomina Telegestión para el Alumbrado Público y el caso de éxito de Rosario, Smart Machine y Dirección de Alumbrado de la Municipalidad de Rosario. Van a presentar los señores Guido Kevin Justo y Jorge Nocino. Bueno, ¿están por allí? Sí, Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, les doy la palabra a ustedes. Gracias. Bien. ¿Me confirman que se puede ver bien la pantalla? Perfecto. Excelente. Bien. Bueno, antes que nada les agradezco por el espacio que nos están brindando para poder dar a conocer un poquito de qué es la Telegestión del Alumbrado Público y particularmente también agradecerle a Jorge que nos acompaña acá para para comentar un poquito del caso de éxito de Telegestión en Rosario, que hablando rápidamente fue uno de nuestros primeros proyectos, así que es un placer que nos esté acompañando acá. Antes de que Jorge nos vuelque el conocimiento, la problemática que afrontaba y cómo las resolvió, les voy a dar un paseo breve sobre qué es Smart Machine, qué es lo que hacemos nosotros y a qué nos dedicamos. Al día de hoy tenemos más de 90.000 puntos de telegestión ya distribuidos en todo lo que es Latinoamérica, siendo nuestro principal caso de éxito de la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos más de 60.000 dispositivos. Luego tenemos otros proyectos también en el municipio de Avellaneda, en Rosario mismo, en San Juan, la autopista Paseo del Bajo. Y desde el año pasado hemos tenido la posibilidad también de exportar nuestros sistemas de Telegestión del Alumbrado Público al Ecuador, Uruguay, Colombia, Perú, Bolivia y otros países latinoamericanos y hasta también algún otro piloto por Asia. Así que en ese sentido creemos que ya nos hemos vuelto expertos en la materia y con esto lo que yo quiero decir básicamente es que hemos ya adquirido cierto conocimiento para poder acompañar a cualquier municipio, cualquier dirección del alumbrado público en tratar de brindarles las mejores soluciones en lo que se refina en el sistema de Telegestión del Alumbrado Público para resolver los problemas que hoy en día los aquejan. Básicamente nuestra gama de productos se resume en tres verticales, donde abordamos obviamente en función de la funcionalidad que desea obtener un municipio, diferentes tipos de productos o servicios que se les pueden llegar a brindar. Siendo en el nivel más básico, en los niveles de menor presupuesto, donde abordamos lo que es la situación de gestión de activos para estos municipios, donde quizás no hay presupuesto para volcar dispositivos a terreno, pero sí hay una intención de empezar a conocer realmente o inventariar o gestionar de forma eficaz y eficiente el parque de alumbrado público. Lo que vamos a ver hacia la izquierda de la pantalla es básicamente nuestra plataforma de gestión de activos, que es nuestra autoría también, donde nosotros vamos a poder referenciar e identificar cualquier activo que comprenda al alumbrado público. Siendo esto referencia hacia una columna, una luminaria, un pescante, asimismo hacer y llevar el inventariado de los recambios y las gestiones de garantía, que es algo no menor para cualquier municipio que sepa lo que es el dolor de llevar el alumbrado público. Aquellos municipios que sí estén en condiciones presupuestarias, por ejemplo, de ya llevar equipos a terreno, ya podemos empezar a hablar de lo que es la gestión por circuitos, donde colocamos básicamente un equipo que ya nos empieza a brindar información en tiempo real sobre el estado de la infraestructura. A esto lo llamamos controlador de tableros, que es el equipo que vemos aquí en el medio, que se llama la gestión por circuitos, y este equipo básicamente lo que nos permite es conocer el estado de la infraestructura en función de tres canales que tiene a disposición. Con esto no tan solo vamos a poderlo comandar remotamente a los cuadros de alumbrado, sino que vamos a saber en tiempo real, de vuelta, cualquier desperfecto, habría alarma o falla que esté ocurriendo o que está aconteciendo en terreno. Y luego, en función de la mayor funcionalidad que se espera y lo que sería el top notch para estos municipios, es lo que es la telegestión individual. La telegestión individual, básicamente, como nos indica bien la palabra aquí, es un nodo de telegestión que se coloca luminaria por luminaria, que nos va a comentar toda la historia de este artefacto. No tan solo es encenderlo o apagarlo, sino que es saber cuándo surge alguna avería, cuándo surge algún desperfecto, y algo no menor también, que seguramente Jorge nos pueda explicar después, es los calendarios personalizados o los accionarios de dinerización o atenuación sobre el parque de alumbrado. Les comento muy brevemente cómo funciona la arquitectura de un sistema de telegestión, y ya con esto les dejo el pase a Jorge para que les pueda comentar bien su caso de éxito. Un sistema de telegestión, básicamente, dividido aquí, lo van a ver hacia la izquierda lo que es la telegestión individual, y hacia la derecha lo que es el control por grupos. Se va a comunicar aguas arriba hacia un servidor, nosotros en este caso particular utilizamos la plataforma de Amazon, utilizamos, mejor dicho, los servicios cloud de Amazon Web Services, donde toda la información recolectada por estos dispositivos es almacenada y obviamente procesada, y después se refleja en lo que es un centro de monitoreamiento y control, que es lo que se termina consumiendo al final del día por quien tiene que hacer las órdenes de despacho para el mantenimiento, o quien tiene que referenciar un mapa donde están los desperfectos o las averías. Así, no quiero llevarme mucho más tiempo, habiendo explicado esto, ya te dejo el pase de Jorge para que puedas comentarnos un poquito de tu caso de éxito. Me parece que estás muteado, Jorge. Muchas gracias, sí Jorge, estás muteado. Perdón, perdón. Sí, gracias Guido y gracias a todos por recibir en esta charla muy interesante y compartir con ustedes esta experiencia, básicamente, de desarrollo que hemos hecho acá en Rosario. Básicamente, nosotros tuvimos esta visión hace unos años de enfocarnos en una ciudad que se definía, digamos, como una ciudad inteligente, que pueda controlar de alguna forma las variables más críticas que tenga desde el punto de vista de los servicios públicos, desde forma, a través de un tablero de control que nos permita de alguna forma ver todas las variables y la incidencia de esa en nuestro servicio. En este caso, aparece la posibilidad del alumbrado público de hacer telegestión, que para nosotros era muy novedoso en ese momento, del punto de vista que venía a sumarse a un esquema que teníamos de, digamos, de cercanía con el vecino. Siempre nos preocupó generar lazos de canales de comunicación que sean válidas para nutrirnos de la información necesaria para dirigir nuestro accionario durante la jornada del trabajo. Es decir, a partir de la información que nos entregaba el vecino, nosotros podíamos articular nuestro plan de trabajo diario de manera de que sea satisfactorio para ello. Habida cuenta de, como ustedes saben, en estas grandes ciudades, en particular Rosario, la estricta relación que hay entre este servicio, el alumbrado público, y la seguridad. Básicamente hay una relación muy grande, una demanda muy grande de la gente para que el servicio funcione vinculado a este aspecto de la ciudad, que en este caso es la seguridad. Entonces, nosotros nos interesaba, ya que teníamos un control muy interesante, tenemos aproximadamente, en ese momento teníamos más, 150 reclamos diarios, y 150 vecinos llamando directamente a nosotros, y nosotros tratando de responder con nuestra capacidad operativa a esa demanda, queríamos de alguna forma mejorar esa performance, ¿cómo? Básicamente aumentando la capacidad de detección de averías y fallas, sin la involucración del vecino. Es decir, dejarlo de lado para que no se sienta parte de este circuito, y nosotros anticiparnos, porque ahora estamos trabajando a demanda, anticiparnos a esa demanda. Es decir, que el vecino, nuestro objetivo en ese momento fue que el vecino no se entere del desperfecto de la falla, que no participa en esta cadena de, digamos, de suministro de datos, y directamente que perciba como que no iba a ser así, pero que el sistema siempre funcionara. Es decir, que básicamente ese sería nuestro primer desafío, que pensábamos que la gestión nos podía ayudar. El otro desafío tenía una mirada medioambiental, que era básicamente bajar la participación del parque ilumínico, del consumo de energía del parque ilumínico, un parque ilumínico que anda en 90.000 luminarias, y que de esta forma nosotros podíamos, sin sacrificar niveles de iluminación, que no era el caso, porque recuerden, es una ciudad bastante bien iluminada, Rosario, y el vecino ya se acostumbró a eso, entonces queríamos bajar el despacho, lo que nosotros definimos el despacho económico, es decir, hacer una gestión eficiente con todas las letras del parque ilumínico, sin sacrificar niveles de iluminación, porque la primera es bajar niveles de iluminación, pero ahí notamos que el vecino era resistente a eso, porque quería, seguía insistiendo en calles bien iluminadas. Y entonces, en esto yo creo que encontramos nuestra gran participación, porque obviamente vinculado al estado sólido de la iluminación, por supuesto, la telegestión viene unida al estado sólido del parque ilumínico, es decir, incorporar el LED, en otros términos incorporar el LED al parque ilumínico, nosotros lo hicimos en un tercio, más o menos, hoy tenemos un tercio de nuestro parque ilumínico iluminado con LED, y con telegestión. Entonces, la segunda mirada entonces era un despacho económico, nosotros hoy podemos hacer, bajo programas de despacho, digamos, que la iluminación en un momento del día, de la noche en este caso, baje hasta el 50%, casi, durante 3 o 4 horas, y después lentamente suba, es decir que a partir de la noche baja, y por supuesto baja el nivel de iluminación, pero más baja el consumo, se mantiene estable durante 2 horas, y después en la madrugada vuelve a subir. O sea que en las horas que nosotros pensamos que hay menos, salvo los fines de semana, hay menos tránsito, menos actividad, bajamos la iluminación en forma inteligente, y después lentamente, a medida que la ciudad empieza a despertar, empezamos a subir. Esto es una posibilidad que nos entrega este consumo, este ahorro fundamental, estamos hablando de casi llegamos a un 50% de ahorro energético, en términos energéticos, del consumo de todo el parque iluminico, que es vasto para nuestra ciudad, lo hacemos a partir de una primera reducción, entonces, con el retrofit, que significa el cambio de lámpara de descarga sobre LEDs, y finalmente después con el aporte de la telegestión que nos permite, básicamente, la segunda instancia. O sea que con estas dos variables muy importantes, nosotros empezamos este gran desafío, y de alguna forma fuimos sosteniendo esta idea a lo largo del tiempo, y la seguimos sosteniendo, creamos nuestro centro de control, donde podemos anticipar los reclamos durante el día, que se van a suceder a la noche, porque ya estamos recibiendo reportes permanentes de nuestro sistema, básicamente, que nos permite inferir, ya programada, de manera preventiva, y no por demanda, como decíamos antes, esperar que el vecino nos llame y salir corriendo, hoy podemos, en forma preventiva, programar nuestra capacidad operativa. Es muy importante porque también nos permite optimizar este parque iluminico. Nosotros tendríamos una capacidad operativa casi de 15 vehículos circulando a partir de las 19, por ejemplo, en invierno, un poco más tarde, en verano, pero ese parque de vehículos y personal está ocioso durante gran parte del día, porque la demanda era justo cuando se iniciaba el alumbrado. Hoy nos permite mover ese eje de demanda y optimizar el parque operativo nuestro, es decir, la capacidad operativa. Imagínense ustedes saber lo que nos está pasando, ese poder anticiparnos, digamos, anticipar el evento, no tiene nombre, no tiene precio, para nosotros que siempre trabajamos en esto, es una variable muy importante que hemos sumado a la gestión del alumbrado público. Y se notan los resultados, realmente hemos bajado casi un 25% de la cantidad de reclamos. Recuerden, tenemos un call center donde el vecino llama a un teléfono gratuito permanentemente y se comunica y nos dice a un sistema georreferenciado, inclusive lo puede hacer a través del teléfono, hoy día una aplicación del teléfono, podemos interactuar. Y hoy ya esa demanda de los vecinos ya bajó casi el 50%. Estábamos el año pasado, antes de la aplicación de nuestro sistema de telegestión, 150 reclamos diarios, vecinos que se llamaban solamente por el alumbrado, hoy estamos en 100. Digamos, para nosotros es realmente impacta, estamos hablando con un tercio del parque. Es decir, tenemos 30.000 sobre 90.000. Si nosotros estamos básicamente pensando que nuestra gestión va a ser totalmente distinta cuando tengamos toda la ciudad telegestionada, de alguna forma. Si cuando tengamos todo el parque lumínico, va a ser otro sistema, seguramente, en el que el vecino ni siquiera, bueno, esa es nuestra idea, se percate del mal funcionamiento del sistema. Como hoy sí se percata y nos llama. Si bien nuestra capacidad de respuesta es muy alta, pero obviamente siempre se tiene que molestar. Ya es una molestia para el vecino llamarnos. Nosotros no notamos eso. Así que este aspecto que hoy para nosotros es vital va a dejar de serlo con el tiempo. Y obviamente esta mirada de la variable medioambiental, este impacto en la reducción del impacto del consumo de energía, no solamente para los bolsillos, sino también para esta mirada que le damos, desde el medioambiente, es muy importante el ahorro de la energía. En parque lumínico importante como este, el ahorro es muy significativo. Obviamente bajamos en toda la gestión, bajamos, como decimos acá, los tiempos promedios para mantener la reparación. ¿Por qué? Porque bajan todos los tiempos realmente. La posibilidad que nos da la gestión en reducir y mejorar nuestros programas de mantenimiento, de pasar a demanda, es decir, esperar la demanda para actuar, a trabajar en forma preventiva, nos da una tranquilidad y una solvencia y un aumento de la capacidad de gestión y una confiabilidad del sistema que es mucho más alta. Con lo cual, todos los tiempos bajan y eso se nota. Aún en un parque de telegestión que es, insisto en esto, el tercio de toda la ciudad. No sé cómo ando con el tiempo, Natalia. ¿Me quedé? Bien. Bien, bien. Si querés tomar un minuto más y después abrimos a preguntas. Gracias. No, bueno, estos son algunos de los indicadores de lo que estábamos hablando, de en cuánto bajaron la visita al terreno, los reclamos medio alumbrados, andan entre el 40 y el 50%. Hoy, calcule y el promedio de octubre, por ejemplo, fue el 50% menos octubre medido contra octubre. Octubre del año pasado como octubre este. Sí, ya el año pasado estábamos terminando de armar nuestro programa de telegestión y podemos verse que baja del 40% la incidencia de los reclamos que llegan al call center. El ahorro energético adicional, el 17% que se suma al 32% más o menos que tenemos del retrofit. El retrofit es cuando reemplazamos una luminaria de estado sólido LED por una de descarga. Ya hay un ahorro. Nosotros medimos todo el ahorro casi y llegamos al 50%. El ahorro del retrofit básico, reemplazar descarga por LED, más el que aporta la telegestión. Esto, medido en tiempos, es muchísimo. Digamos, medido en un año, es mucho dinero y es mucha energía que se ahorra. Para un parque como este, de casi 50 gigas, esto es un ahorro muy importante. Tenemos casi 19 megavatios instalados en toda la ciudad, así que imagínense 10 horas por día funcionando los 365 días del año. Es un paquete de energía muy alto. Y logramos bajar, con lo cual es interesantísimo. Intuyo que esta medida de gran escala, que hoy tiene Buenos Aires, Rosario, también se puede replicar en escalas menores, con iguales o idénticas resultados. Me parece que las variables son independientes porque esto puede llevarnos a pensar, digamos, bueno, esto se da, o es bueno, o tiene aplicación para grandes parques lumínicos, superior a 50 mil. Yo creo que no. Yo creo que no. Que estos números pueden replicarse aún en parques lumínicos más bajos, de pequeña escala, con idénticos resultados. Me dan la impresión, sin conocer, pero me parece que sí, en función de la experiencia que hemos reunido. Siempre el aporte a la gestión, obviamente los aportes de ahorro energético serán menores en escala, pero siempre manteniendo la relatividad. Con lo cual me parece que es muy interesante desde el punto de vista. Y además, este es un último indicador que nosotros pensamos, cuando empezamos, esto empecé diciendo que nuestra visión, ya para cerrar, era de una ciudad inteligente, un concepto de Smart City que venía, digamos, mostrándose en todo el mundo. Y esto te da también, la distribución geográfica que tiene hoy el alumbrado público, columnas por todo lado, imagínense, nosotros tenemos 16.500 cuadras, en las 16.500 cuadras casi tenemos iluminación, nos permite armar una distribución territorial muy interesante a la hora de pensar en una red, sustrato para otra, para llevar otra información, que no sean las variables del alumbrado público. Pensamos, qué sé yo, en sensores de medioambientales, en sensores de llenado de los contenedores y vaciado de los contenedores, que puedan ser transportadas esas variables a través de esta red de telegestión que nosotros estamos construyendo. Entonces, esa arquitectura de comunicación es muy importante, además, de los alumbrados públicos para otros servicios públicos también, desde el parking, por ejemplo, que puede tener participación, decía, la revisión posible de los contenedores, y algún otro, bueno, nosotros pensamos, inclusive, esta es la visión de Rosario, por supuesto, hasta sensores de disparo que puedan activar, ¿no?, activarse con el ruido, ¿no?, de disparo con el ruido, activar el 911, es decir, censar el ruido de un disparo y activar el 911, lo habíamos explorado a través de esta red. O sea que, bueno, era la suma de varias variables, ahora empezamos con este desarrollo, digamos, ya con cierta escala, pensamos terminarlo y, por supuesto, pensar en otras variables también. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que es súper interesante escuchar esta experiencia, como así, vos, bien, Jorge, cómo se puede extrapolar esta tecnología a otros servicios públicos, ¿no?, de la ciudad. Así que, bueno, ahí tenemos los datos de contacto, no sé si alguien quiere aprovechar este momento a hacer alguna consulta, a Guido o a Jorge, estamos abiertos a preguntas. Natalia. Sí, Alejandro. No, quería hacer dos consultas, bueno, una ya creo que recién, Jorge la dijo así, a lo último. Primero, una de las preguntas es, ¿qué infraestructura utilizan ustedes para brindar justamente este proyecto, o sea, las luminarias, ¿no? ¿Cuál es la infraestructura que utilizan? Esa es una. Y la segunda es, la articulación justamente en la gestión de la seguridad, ¿no? O sea, me imagino que, obviamente, a más luz, o a más nivel de luz, no soy un experto, por eso lo digo así, a más nivel de luz, me parece que esto es proporcional, es directamente proporcional a conseguir mayores niveles de seguridad, o sea, la gente se siente más segura. yo diría, Alejandro, diría que la sensación de seguridad, porque digamos, mirá, viste, hoy hacemos una estadística, hablemos de Rosario que es una ciudad como ustedes saben, el 90% de los hechos delictivos se producen durante el día, durante la noche, la gente primero no está en la calle, es decir, los negocios están cerrados, la gente está, por supuesto, muy atenta a todo, con lo cual bajan los niveles, lo digo que desaparezcan, pero si vos haces una estadística delictiva, digamos, de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde donde se producen la mayoría de los eventos, digamos, delictivos, eso en principio, por lo menos acá en Rosario. Y segundo, el tema de la seguridad y la vinculación, es una sensación, se sienten más seguros, por eso insisto en esto, la gente se siente más segura, es bueno, es una sensación que a los ojos de un europeo, por ejemplo, conservacionista, como un alemán, te diría, esto es un horror, esa ciudad está horrorosamente iluminada, pero realmente nosotros, porque es así, porque si pudiera circular por Berlín, por ejemplo, prácticamente, una de las venidas más importantes que tiene Berlín, y comercial, no está casi iluminada, porque ellos piensan, tiene otra mirada, claro, no tiene esta mirada que tenemos nosotros, no la tiene, en los barrios, en los barrios, tomado como algo supletorio, digamos, bueno, pero nosotros tenemos que responder de alguna forma a lo que requiere nuestro vecino, realmente, por eso, por eso insisto en esto de la telegestión como herramienta que viene una forma a compensar esa sobreiluminación que tenemos en las ciudades y podemos barrajar en forma inteligente bajar el consumo, ¿no? ¿Se entiende ese concepto? Sí, 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 perfecto. Alejandro, con respecto a la infraestructura que comentabas, de vuelta, dependiendo de la variante que opte en municipio, pero lo que es la telegestión individual es básicamente y se puede colocar sobre cualquier luminaria que tenga, hoy en día, por un control de fotocelula, es indistinto, y lo que es el control del tablero se puede colocar directamente sobre cualquier tipo de luminaria porque nosotros abordamos lo que es el tablero de distribución de la distribuidora eléctrica valga la redundancia y desde ahí nosotros nos conectamos básicamente al cuadro y manejamos estos cuadros de alumbrado aguas abajo, ¿sí? Es decir que no tiene que haber nada específico ni nada muy rebuscado en aquellos municipios que estén buscando integrar este tipo de tecnología. Bien. Muy bien. ¿Alguien más quiere aprovechar este momento hacer alguna consulta respecto a este tema? Bueno, si no podemos pasar ya al próximo caso. Si les parece bien, es el caso número 5 de esta tarde, Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y la Innovación Social Buenos Aires 2035. Presenta el COPE, el Consejo de Planeamiento Estratégico de Buenos Aires. presentan los señores Alejandro Lieberman, Jorge Giorno y Yamil Ash. Bien. Si les parece comparto pantalla. Cómo no, adelante. Bien. Ahí está. Jorge. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes y, bueno, muchísimas gracias por escucharnos y por permitirnos compartir esta experiencia. Para nosotros es importantísimo porque sabemos que la experiencia del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires es un ejemplo para muchas ciudades del mundo. Así nos lo han planteado y así es como nosotros lo vemos, principalmente por lo que implica esta asociación o esta articulación que tenemos entre el sector de las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado de nuestra ciudad y lo que es el sector público, los distintos organismos de gobierno y los tres estados que componen, por supuesto, nuestro gobierno. El Consejo de Planeamiento Estratégico tiene una función muy importante que está marcada en la constitución de la ciudad. cuando decimos que es un modelo único o casi exclusivo es porque es uno de los pocos lugares de una de las pocas ciudades por lo menos de Iberoamérica en donde el planeamiento estratégico está a cargo de las organizaciones de la sociedad civil y eso además con estatus constitucional, es decir, el artículo 19 de la constitución es la que plasma esta forma de trabajar principalmente porque hacer un plan estratégico a corto plazo con una gestión del gobierno no resulta realmente estratégico. Cuando pensamos el mediano y el largo plazo quienes más están preparados para poder llevar adelante este planeamiento estratégico son las organizaciones de la sociedad civil que tienen una permanencia y una estabilidad mucho mayor que los propios partidos políticos o las gestiones de gobierno. Esto tiene que ver, tiene consonancia con los distintos instrumentos de participación que fueron establecidos en la constitución de nuestra ciudad que le dan una participación muy fuerte a todas las organizaciones de la sociedad civil involucrándolos directamente en el gobierno como es este caso. Nosotros hemos trabajado durante el año 2017 y hemos desarrollado el plan estratégico participativo de la ciudad de Buenos Aires votado por las 210 organizaciones que integran el Consejo de Planeamiento Estratégico. También estamos trabajando en este momento como dijeron ustedes en la presentación en el plan estratégico de desarrollo económico e innovación social. Un plan estratégico que asume la necesidad de empezar a generar políticas activas en los propios centros urbanos. Nosotros siempre aclaramos que trabajamos con perspectiva metropolitana no solo por una voluntad de incluir a los 40 municipios que rodean a la ciudad de Buenos Aires sino porque la constitución misma nos obliga a trabajar con perspectiva metropolitana. No podemos pensar la ciudad de Buenos Aires sin entender que nos rodean 40 municipios y 13 millones de personas que interactúan en forma cotidiana con la ciudad de Buenos Aires. Pensemos que la ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes pero durante el día somos 6 millones y medio o sea hay 3 millones y medio de personas que entran a la ciudad de Buenos Aires. Nosotros por supuesto estamos trabajando en la difusión y por eso estos foros a los que nos invitan para poder hablar resultan tremendamente oportunos porque lo que queremos es contagiar esta forma de construir el pensamiento futuro de nuestros centros urbanos. Por eso agradecemos a IAE Business School y a IES Cities in Motion porque nos parece importantísimo estas iniciativas de poder compartir entre nosotros estas experiencias. Todos aprendemos y eso es muy importante para cada uno de nosotros. En la siguiente diapositiva vamos a ver el tipo de organizaciones que integran este Consejo de Planeamiento Estratégico y ustedes van a ver que entre las 210 organizaciones tenemos los principales universidades que tienen su asiento en la Ciudad de Buenos Aires 11 universidades los principales colegios y consejos profesionales de la Ciudad de Buenos Aires los principales gremios de la Ciudad de Buenos Aires tenemos la Asociación Médica Argentina la Sociedad Científica Argentina la Sociedad Argentina de Escritores las principales cámaras empresarias está la Cámara Argentina de la Construcción la Cámara Argentina de Comercio la Federación de Comercio de Buenos Aires pensar con todos ellos el futuro de la Ciudad de Buenos Aires es realmente un desafío y una responsabilidad y yo tengo que destacar aquí el trabajo y el compromiso de organizaciones como el caso de la que va a precederme en el uso de la palabra que es una de las integrantes activas del Consejo de Planeamiento Estratégico representado en este caso por Alejandro Lieberman porque el compromiso de las organizaciones ha sido muy fuerte y el lazo que nosotros le brindamos de esta manera no sólo al pensamiento estratégico sino al trabajo que realizan estas organizaciones de la sociedad civil con los distintos estamentos de gobierno es muy importante producto de esto por ejemplo ha sido el consenso generado para el código urbanístico de la ciudad de Buenos Aires o el pleno trabajo y proceso que tenemos ahora de generar el consenso para el plano urbano ambiental en la ciudad de Buenos Aires son normas que hacen a nuestra calidad de vida que hacen a la forma en que podemos desarrollar la ciudad de Buenos Aires a futuro y como es también el caso del plan estratégico de desarrollo económico e innovación social el impacto de las nuevas formas en que se va a generar empleo y trabajo en las áreas metropolitanas y un verdadero modelo por supuesto como dije al principio nos basamos en el artículo 19 de la constitución de la ciudad y tenemos leyes y decretos que van reglamentando nuestra forma de trabajo el trabajo de la unidad de coordinación pero al mismo tiempo tenemos un reglamento interno que está votando el propio consejo de planeamiento estratégico para darse un funcionamiento propio con total autonomía bueno con esto lo que hice fue hacer un breve resumen una presentación de lo que somos nosotros y le quiero ceder la palabra a mi amigo Alejandro Lieberman para que podamos continuar con esta presentación y volver a agradecerles a todos ustedes los organizadores de este evento y al mismo tiempo a quienes están escuchando estas palabras y participando muchísimas gracias muchas gracias Jorge muchas gracias sí que escuchamos Alejandro gracias bueno quiero porque Jorge no se presentó él es el subsecretario de la unidad de coordinación de planes estratégicos de la ciudad de Buenos Aires que depende del poder ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires así que vale la presentación de Jorge y le agradezco también las palabras hacia nuestra organización bueno yo en mi breve intervención me toca hablar desde en representación de la sociedad civil organizada y en lo particular participo en este consejo de planeamiento estratégico de la ciudad de Buenos Aires desde el año 2008 y forma parte de lo que es el foro republicano y libertad y progreso un fin tan que trabaja obstinadamente en difundir y proponer políticas públicas a los ciudadanos y a los gobiernos los invito a ingresar a nuestra página para conocernos y aquí les acerco además si ahí Yamil lo agrega las alianzas que hemos logrado tanto a nivel nacional como a nivel internacional en todos estos años la actividad en el consejo nos permitió y nos permite participar en una experiencia Nobel en la ciudad de Buenos Aires que va mucho más allá del pedido del voto periódico en las elecciones las organizaciones y entidades conformamos una red extensa que avanza en progresión geométrica y abarca un gran abarico de saberes e intereses sobre el territorio esta mancomunión colaborativa nos sirve como input para presentar proyectos de ley a la legislatura local proponer proyectos de recomendación al jefe de gobierno de la ciudad y proponer también planes estratégicos en este cuerpo participa en definitiva la totalidad de la sociedad organizada a través de las fundaciones partidos políticos cámaras empresariales sindicatos universidades think tanks asociaciones profesionales entre otras instituciones como lo ha marcado o lo ha mostrado Jorge hace unos instantes y entre los representantes de todas estas organizaciones nos ponemos de acuerdo yo creo en una síntesis intelectual que para mí es simplemente genial porque entre tanto elegimos periódicamente a nuestros pares para ocupar los cargos de vicepresidente director ejecutivo a los representantes del comité ejecutivo y a los relatores temáticos en mi caso he sido elegido por mis pares para representarlos en el comité ejecutivo del cuerpo y a su vez elegido como relator de la dimensión institucional en cuanto a las actividades se resumen en reuniones mensuales de carácter temático las llamamos a estas dimensiones y grupos de trabajo contamos con las dimensiones institucional económica metropolitana física social y de género y por último el grupo de trabajo de discapacidad además participamos en talleres interdimensionales que nos sirven para unar criterios sobre todo cuando estamos construyendo los planes estratégicos o colaboramos como en la actualidad con el plan urbano ambiental de la ciudad de Buenos Aires como el trabajo es continuo nos llevamos también aunque ustedes no lo crean trabajo a nuestras casas y les aseguro que este año pandémico los grupos de WhatsApp los sábados y domingos y feriados también fueron nuestros aliados nuestro último plan estratégico por primera vez cuenta con instancias de monitoreo sobre las acciones estratégicas que nos propusimos y en esta etapa estamos haciendo la evaluación de los años 2018 y 2019 por otro lado hemos instrumentado en ese plan 47 indicadores que se relacionan directamente con los objetivos de desarrollo sostenible creo que la identidad del consejo se refuerza con lo que hacemos a través de un fuerte compromiso cívico y como una contribución virtuosa a la sociedad porteña recojo unas ideas que nos dejó ayer Pascual Berrone de Cities in Motion es decir pensar esto pensar estratégicamente las ciudades es decir mientras Pascual lo afirmaba sentía que sus palabras calaban hondo porque es uno de los desafíos planteados explícitamente en el consejo de planeamiento estratégico de la ciudad es decir pensar a la ciudad a través de un método que nos permite concentrarnos en el mediano y largo plazo racionalizando las políticas públicas de acuerdo con la ciudad deseada de manera consensuada y articulada entre el gobierno de la ciudad y el conjunto de la sociedad civil con la madurez que nos dan estos 20 años del consejo hemos cosechado 5 planes estratégicos varios proyectos de ley y proyectos de recomendación que por suerte no duermen en las bibliotecas de los funcionarios sino que muchas oficinas nos conocen y toman en cuenta aquello que producimos es decir legitiman nuestro trabajo es tan así que el consejo forma parte del entorno de gobierno abierto de la ciudad de Buenos Aires y ahora mismo estamos como dijo también Jorge estamos construyendo nuestro sexto plan llamado plan estratégico participativo para el desarrollo económico y la innovación social de Buenos Aires 2035 con base en la formación el empleo y la producción y con una mirada metropolitana que presentará a continuación el arquitecto Yamil As dicho esto agradezco vuestra atención y le paso rápidamente la palabra a Yamil para que continúen muchas gracias bueno muchas gracias Ale Alejandro gracias a su secretario Jorge Yorno y bueno sobre todo a IAE y ESE por invitarnos a ser parte del foro de distintos competitivos y ciudades integradas y ahora en la última parte de la presentación yendo rápido Jorge dio una mirada sobre lo que es el consejo y mostró la herramienta de participación obviamente con una normativa atrás en base a la constitución Alejandro su mirada como actor fundamental protagonista de este consejo que es una de las organizaciones que lo componen y ahora yo voy a dar una mirada yo soy el gerente de la unidad de coordinación que le damos todo el apoyo al consejo y a todas las organizaciones desde sobre todo la parte metodológica y cómo llevamos adelante los planes estratégicos en este caso para el plan estratégico para el desarrollo económico y la innovación social de Buenos Aires al 2035 y brevemente vamos a hacer un recorrido sobre este plan donde nosotros nos basamos para este plan y para todo lo que hacemos Alejandro lo mostró como productos no proyectos de ley y recomendaciones al poder ejecutivo aparte de planes estratégicos nos basamos en los cuatro pilares del desarrollo sostenible tres que son los más conocidos inclusión social crecimiento económico y equilibrio ambiental y el cuarto que tiene que ver con el acceso universal a la cultura que hace unos años viene promoviendo CGLU que es una de las redes la red más importante de ciudades que es ciudades y gobiernos locales unidos en el cual nosotros somos parte y coordinamos el área de planificación estratégica donde quiere tratar de que la cultura sea parte de estos cuatro pilares para el desarrollo sostenible sobre todo porque no tiene un ODS y ahí nos vamos a los ODS no tiene un ODS particular si está en metas y en indicadores pero no tiene un ODS en particular de la cultura y pensando en la cultura como un fin en sí mismo el teatro el arte la música la arquitectura puede estar incluida en esa cultura y identidad pero también como un medio para lograr los otros pilares y de ahí el desarrollo sostenible por otro lado también los ODS los 17 ODS siempre están presentes en nuestro trabajo en particular hay siete para este plan que tiene que ver el ODS 4 de educación de calidad el 5 igualdad de género el 8 trabajo decente y crecimiento económico el 9 que habla de industrias innovación y infraestructura el 11 ciudades y comunidades sostenibles el 12 producción y consumo responsable y el 17 que siempre está presente en el consejo que tiene que ver con las alianzas alianzas público-privadas y del tercer sector para lograr los objetivos y en este caso en particular en este plan incluimos lo que son las nuevas economías que por definición tienen el hecho de poder transformar el modelo económico actual para ponerlo al servicio de las personas hacia el planeta y en ese sentido a través de creación de procesos de actividades no tradicionales que permitan formular políticas públicas lo mismo que hace el consejo dirigidas a nuevas formas de producción y generación de riqueza para las ciudades y de ahí el objetivo es alcanzar la igualdad crea digamos tratando de cerrar y suprimir las brechas en relación a lo que tiene que ver con formación empleo y productividad para lograr digamos que una de las principales causas que la inequidad pueda ser saldada por otro lado como segundo punto primero marco conceptual todo lo que tiene que ver con análisis y diagnóstico y en este caso nosotros logramos ver que los tres sectores estratégicos para la ciudad de Buenos Aires era donde nosotros teníamos que encarar para profundizar ciertos temas o para generar ciertas actividades que tal vez hoy no estaban muy importantes digamos en el desarrollo de la producción de la ciudad y ahí es que detectamos el sector de la economía circular y ecológica con un montón de áreas y temas que aborda como el ecodiseño la simbiosis industrial la gestión de residuos el tema de turismo sostenible y construcción sustentable la movilidad de transporte energías renovables digamos todo lo que abarca esa economía después la economía del conocimiento de servicios basados en conocimiento la industria 4.0 y más demás sí industria creativa del software farmacéutica y el tercer gran sector que es la economía del cuidado pensando y enfocándonos en los servicios del cuidado el trabajo no remunerativo la brecha de género la corresponsabilidad y la triple jornada femenina y sobre todo esto lo vimos durante el año pasado y la pandemia nos trajo a nosotros y a todos me parece el mundo que estos tres sectores justamente las tres economías eran muy importantes para que podamos salir de esta situación y sobre todo prepararnos hacia el futuro veníamos haciendo todo un diagnóstico que este año lo paramos hicimos un cuestionario y ciertas actividades con las organizaciones para ver cómo la pandemia tenía relación con este diagnóstico y poder encararlo ya en la fase propositiva tomamos a la gobernanza y en este caso la gobernanza metropolitana como pilar digamos paraguas sobre todo el plan y enfocado en tres puntos importantes en tres temáticas que tienen que ver con ambiente género y tecnología que son temáticas que tienen que estar atravesando todos los temas de nuestro plan y luego justamente y esto para resumir nosotros hicimos talleres todo esto es importante que Alejandro lo dijo es todo con talleres y reuniones participativas digamos nosotros desde la unidad ponemos sobre la mesa ciertas actividades pero lo conforman las organizaciones participantes del COPE esta definición que sale de diferentes definiciones y con un trabajo en un taller es la que el COPE piensa para la gobernanza metropolitana y para destacar las palabras que están en color participativa transparente receptiva coherente eficaz y eficiente equitativa e inclusiva a través de la creación del consenso que promueva la rendición de cuentas y respete el estado de derecho y enfocada en el principio de subsidiariedad digamos que todo esto tiene que estar para alcanzar el bienestar de la población pensando en la región metropolitana otra actividad que hicimos para generar esta gobernanza metropolitana tenía que ver con qué actores hoy estamos hablando mucho de actores público-privado del tercer sector bueno qué actores intervienen en esta gobernanza o quién tendría que intervenir para poder llevar adelante la gobernanza metropolitana que bueno no le hemos hablado pero en la región de Buenos Aires todavía no está dada más allá de ciertos actos o digamos acuerdos puntuales y aparte de eso cómo influyamos esos actores cuánta influencia tenían o tenían que tener para lograr esa gobernanza en estos cuatro cuadrantes con estos ejes de influencia e importancia logramos detectar cuáles son los actores dominantes que tienen que estar sentados sobre la mesa y después actores influyentes que hay que tener en cuenta respetados y marginados donde no tienen tanto peso para llevar adelante la gobernanza y también listamos los temas que esa gobernanza tiene ya estoy terminando esa gobernanza tiene que llevar adelante como planificación suelo urbano energía residuos transporte y todo esto luego atravesado por digamos toda esta información está volcada en tres ejes que tienen que ver con la formación de empleo y producción acá como resumen del plan en que estamos ahora trabajando el ecosistema accesible de aprendizaje integral e innovación educativa inclusivos para el desarrollo sostenible resiliente en lo que tiene que ver con formación con cuatro alineamientos empleo trabajo digno con acceso igualitario y empleo genuino e inclusivo hacia el crecimiento de los sectores estratégicos estos sectores que hemos nosotros marcado antes con seis lineamientos y una matriz productiva innovadora sustentable climáticamente inteligente para el desarrollo metropolitano este también tiene seis lineamientos ya tenemos acciones estamos en el proceso de cerrar las acciones para después ir a metas indicadores todo relacionado en concordancia con los ODS con los objetivos de desarrollo sostenible bien ahí en tiempo récord podemos explicar de alguna forma dejo impresionante sí muy bueno muchísimas gracias Alejandro y Yamil por la presentación impresionante se nota el trabajo el recorrido de tantos años mientras ustedes hablaban yo iba repasando un poco nuestro nuestro plan nuestra trayectoria como ciudad por supuesto una escala muchísimo más pequeña somos 160.000 habitantes y hace apenas tres años que empezamos con este camino así que imagino que hacia adelante nos queda mucho llegar a lo que ustedes estuvieron presentando hoy se nota muchísimo el trabajo de eso en el tiempo sí y antes lo decía otro participante que fue parte del gobierno de la ciudad nosotros tenemos continuo contacto con San Nicolás y con diferentes áreas de San Nicolás y aparte la idea es con muchos municipios también del área metropolitana porque el objetivo también es poder como decía Jorge al principio intercambiar las experiencias y poder generar en nuestro caso se llama Consejo de Planamiento Estratégico sé que en otras ciudades la agencia de desarrollo tiene casi el mismo objetivo de llevar adelante la planificación estratégica con el Estado privado y el tercer sector así que estamos hablando de lo mismo con el mismo lenguaje con diferentes experiencias que siempre son muy positivas así es muchas gracias bueno ahora tomamos estos últimos cinco minutos para escuchar al resto de los participantes si quieren participar y dar alguna opinión o alguna pregunta podemos abrir los micrófonos acá Irma nos va comentando también en el chat Irma querés comentarlo vos o querés te damos una palabra si adelante como están si en relación a todo lo que Alejandro y Yamil están haciendo nosotros tenemos como dentro de lo que ellos están haciendo un puntito en lo que es viviendas eficientes y saludables viviendas pasivas viviendas solares se podría decir son tres prototipos de viviendas en la provincia de Jujuy en tres zonas bioclimáticas diferentes como la puna las yungas y el valle y desarrollamos justo se silenció Irma está silenciada no te escuchamos ahora sí ahora sí bueno les contaba y les dejé un link para que puedan ver un poquito del proyecto que estamos trabajando con economía circular en cuanto a la utilización de plástico triturado para bloques y construimos una de las viviendas la naranja que van a poder verla ahí en video y la verdad que no tiene diferencia de una vivienda común sin embargo tiene una aislación tal que permite que se disminuya el consumo de electricidad y de gas sobre todo en ese caso que no tienen gas y utilizan garrafas es costosa es difícil de llevarla la llevan en bicicletas en moto es sumamente peligrosa así que y en la Quiaca estamos desarrollando el adobe yo trabajo hace 20 años en la Querida de Moaca y en la Puna y en este caso la transferencia de conocimiento fue como lineal fue una cosa muy sutil con las cooperativas desarrollamos un pozo canadiense y muros trombe que nunca habían hecho y sin embargo cuando lo hicieron lo pudieron probar en un trabajo de un año fue magnífico así que les dejo el link como para no quitaros tiempo pero felicitarlos Alejandro y Ayamela la verdad que me parece sumamente interesante nunca los había visto tienen una generalidad del tema muy amplia nosotros sin embargo con la gente con la que estamos trabajando hacemos separación de residuos en obra con el adjudicatario también tratamos de incluir los ODS creo que aplicamos a 7 de los ODS sobre todo el que vos decías el 11 en donde las alianzas son importantes porque tuvimos una colaboración de la embajada de Alemania para la compra de los caños de PC para el pozo canadiense carpinterías dobles un termotanque solar todos los artefactos gasodomésticos y electrodomésticos con eficiencia así que bueno los invito a ver el link y yo ahora con la presentación de ellos también me voy a poner en contacto a sus mails gracias muchísimas gracias Irma por compartir yo les voy a dejar en el chat el link también al final de esta tarde que es hoy a las 18 horas en la sala donde va a estar Héctor Rocha con las conclusiones así que también se los dejo allí para que lo tengan en cuenta y bueno nos queda un minuto llegamos perfecto a tiempo vamos a hacer un break de otros 10 minutos les paso un video y nos volvemos a ver ¿alguien más quiere cerrar hoy? ¿algo más? agradecer nada más muchas gracias agradecer agradecer que nos permitieron estar aquí así que muchas gracias gracias a ustedes nos vemos en 10 minutos entonces hasta luego no salimos de la sala gracias 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 ya vino sí ya vino ahí está oye ¿anda? gracias 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 bueno bueno buenas tardes bueno buenas tardes volvemos ¿se escucha bien? perfecto bueno buenas tardes bienvenidos a todos nuevamente hoy aquí a los que se sumaron recién mi nombre es Natalia Álvarez soy directora de la Agencia de Desarrollo de San Nicolás voy a estar moderando este panel les doy la muy bienvenida y les cedo la palabra a Delfi que nos va a contar los próximos dos casos hola Delfi hola Natalia ¿cómo estás? y todos los que participan bueno soy Delfi Naira Susta coordinadora de la red de innovación local somos una red que trabaja con intendentes y funcionarios municipales nos gusta decir que somos la red a la que queremos que vengan todos los funcionarios que quieren transformar sus ciudades que acaban a encontrar conocimiento y herramientas no solo de de nosotros como equipo sino de la propia red de todos los colegas que es una red muy grande de funcionarios públicos y hoy justamente traemos a dos que son muy buenos muy buenos referentes en esto en dos personas súper comprometidas que están queriendo transformar sus ciudades desde el rol que les toca hoy me van a acompañar Máximo Deim que es coordinador de planificación y seguimiento de gestión de la municipalidad de Río Cuarto y está también con nosotros Matías Subiría que es responsable de jefe de departamento de producción y de formación laboral de la municipalidad de Godoy Cruz así que desde Mendoza y desde Córdoba lo que vamos a hacer es escuchar dos iniciativas que están en un estadio muy interesante de diseño que es justamente estos estadios iniciales donde después de todo un proceso estos dos casos participaron del concurso de innovadores locales de RIL que este año fue la cuarta edición que se hizo y Matías tanto Matías como Máximo llegaron al concurso con un desafío con una pregunta y en los últimos cuatro meses más o menos aproximadamente estuvimos acompañándolos con metodología y recorriendo un camino junto hicieron este camino junto a cerca de 50 largos equipos de gobierno de Argentina y algunos de Latinoamérica y lo que hicieron fue incorporar metodologías de diseño de política que los llevó a lo que hoy son estas dos ideas y esto es lo que vamos a conversar en la próxima media hora juntos que son dos ideas de políticas de desarrollo económico para generar impacto para generar desarrollo local y son dos innovaciones en este campo así que me interesaba compartirles estos dos casos que de hecho son dos casos que llegaron a la final del concurso que se va a definir entre mañana y el viernes así que con esto le voy a dar la idea es que Matías cuente en 15 minutos todo su caso y que después Máximo nos cuente cuál es su proyecto que está desarrollando gracias Natalia Matías perfecto además de estos dos casos va a haber un tercer caso hoy así que cada uno tiene 15 minutos para contar el caso y hacemos 5 minutos de preguntas primero el que ustedes digan y luego al final vamos a darle la palabra a Tigre perfecto Matías vamos con vos buenas tardes buenas tardes Delfina Natalia y a toda la audiencia bueno mi nombre es Matías Juviria lo tengo a cargo del área de producción dentro de la municipalidad de Goli Cruz y les voy a contar un poco el proceso de este reel que a nosotros nos ha ayudado pero muchísimo enormemente y entendemos que sirve y sirve un montón y es bastante escalable además a ver no sé si está pasando ahí pasa bien bueno nosotros nuestro programa es es mejor empresas sostenibles este es el producto final y es un es un programa de fomento para mostrar y visibilizar y auspiciar si se quiere prácticas sostenibles pero bueno nosotros identificamos una oportunidad de mejora a través del proceso de RIL la cual notamos que el sector productivo de Cruz requería herramientas efectivas para transitar el camino hacia una economía con piso social techo ambiental y una implementación de la tecnología para ganar la competitividad y aportar la sostenibilidad local este año fue bien particular eso hay que remarcarlo porque en plena pandemia también un poco lo que las hipótesis o diagnósticos que nosotros veíamos se veían un poco atravesados por esto entonces fue bien bien particular y muy importante además poder ocupar esta metodología nuestro destinatario principal es el sector productivo de la comuna de Bovicruz que está compuesto por 7.050 actores divididos entre BIMES industrias y comercios y servicios además de los otros actores claves que podemos encontrar que son obviamente los consumidores en general la cámara de comercio polo tecnológico polo industrial dentro del planteo de RIL nosotros nos implica siempre validar en todo momento cuáles son nuestras hipótesis y por ahí eso es lo rico que es una instancia que dentro de lo municipal se ve poco y es una práctica que lamentablemente es poca porque muchas veces nos hemos atravesado por lo urgente y descuidamos un poco lo importante entonces bueno nosotros lo que hicimos fue validarlo a través de encuestas y entrevistas semiestructuradas hicimos una encuesta de consumidores y encuestamos a 148 actores productivos además de diferentes referentes a través de entrevistas referentes de cámaras empresariales de nodos productivos a lo cual obtuvimos hallazgos bastante interesantes como por ejemplo que los productores locales otorgan una alta importancia de invertir y mejorar y formalizar sus cursos productivos además que desde el sector productivo se considera que existe un camino poco claro para la sostenibilidad y generalmente se lo considera muy costoso y estos dos hallazgos la verdad que son los que vienen pantadas son bien importantes porque encontramos que casi un 70% del sector productivo realizaba al menos alguna práctica sostenible sin saberlo ni planificarlo al igual que existe una ponderación elevada de las y los clientes por elegir bienes y servicios que adopten criterios sostenibles potenciados además de las políticas transversales llevadas adelante por la municipalidad en esto es bien importante yo pertenezco a una municipalidad que los ODS atravesan todas sus políticas de gestión a través de de seis ejes de gobierno en el cual tanto el cuidado ambiental como el compromiso social y las políticas de incentivo hacia el sector productivo son permanentes o sea contamos con muchas herramientas al respecto es así como llegamos a una misión de éxito para nuestro trabajo que tiene que ver con fomentar una economía segura justa y sostenible con piso social y techo ambiental en el departamento de ODS un poco el concepto es inspirado en Kate Raw la cual es una economista que está muy en boga hoy por hoy en Europa que plantea un poco esto de la economía posible o responsable generando este este techo ambiental que nos pone la situación climática general y como piso lo social que debemos todos trabajar y bregar porque así sea es así como generamos este programa pensamos este programa que tenemos que ver el primer programa municipal de fomento visibilización y certificación de prácticas sostenibles dentro del sector productivo en el cual puede acceder todo tipo de empresa todo tipo de pyme o de emprendimiento que simplemente quiera hacerlo hemos establecido dimensiones a tomar en cuenta que son las que a nosotros nos interesa como municipio en conjunto con el área de ambiente y con otras áreas también hemos establecido que son certificables que se quiere por parte de la municipalidad que tiene que ver con la economía con piso social ahí entra todo lo que tiene que ver con la empleabilidad el compromiso que se tenga con respecto a la comunidad la incorporación de nuevas tecnologías y la economía con techo ambiental en esto aunque digamos lo visible sean los cedos ahora vamos a pasar a los cedos también fue muy importante establecer el sistema previo que tiene que ver con la guía pasos la hemos denominado así es una guía en la cual tenemos en cuenta CEG COMPAS que es una guía justamente que ha elaborado la ONU para la implementación de los ODS dentro del sector productivo pero que además nosotros acá contamos con una maestría de responsabilidad social y desarrollo sostenible en la universidad que también nos ha ayudado a elaborar esta guía la idea también es contar con una herramienta que es un portal sostenible en el cual las empresas que tengan intenciones se van a poder registrar y van a poder ir habilitando diferentes compartimientos de este portal a medida que van avanzando dentro de su certificación pero además van a poder encontrar cursos taleres y una bolsa de proveedores donde se van a poder acreditar bueno esto es un poco el sello el sello lo hemos identificado por colores bronce plata y oro a medida que van ganando progresividad al respecto y esto es muy importante también tenemos un código QR en el cual las personas van a poder acceder directamente a la plataforma y verificar en qué concretamente estas empresas son sostenibles acá a modo de ejemplo tengo el sello de bronce un poco los indicadores que nosotros vamos a evaluar y los beneficios que van a ir obteniendo que también al igual que las acreditaciones como digo son absolutamente progresivas el sello de plata se le agrega dentro de los beneficios también el tema de la preferencia de la licitación pública sostenible al igual que una bolsa de proveedores y se va complejizando cada vez más estos indicadores a medir y solicitándole más que cumplan con madurez estándares de sostenibilidad por último el sello de oro el sello de oro para nosotros es bien importante porque pretendemos que pretendemos que quienes acrediten las empresas que acrediten el sello de oro sean nuestros aliados principales justamente para brindar capacitaciones y ampliar esta red y este ecosistema de empresas sostenibles también pretendemos involucrar a organizaciones sociales a organizaciones de la sociedad civil y a las cámaras empresariales en esto y es bastante importante porque si no simplemente quedaría en un trabajo municipal que lo que no queremos que esté digamos que sea transparente que no esté viciado por el trabajo solo de la comuna y entregaríamos al menos dos veces al año este celo el equipo técnico de la municipalidad de Bobicru va a ser el encargado de certificar y de generar los expedientes de cada uno y previo a esto dos semanas previas se conformaría la mesa donde se enviarían todas las postulaciones y se conformaría la mesa nuestra mesa de validación de sellos estaría compuesta por organizaciones de la sociedad civil defensorial del consumidor el sector académico cámaras empresariales y las áreas municipales al respecto las cuales pueden otorgar el sello o si alguna tiene algún reparo de alguna empresa con algún antecedente se seguirá trabajando y se entregará por el momento el centro en esto también tenemos un evento luego para la entrega de celdos que pretendemos además que sirva justamente para generar esta sinergia que pretendemos en la cual vamos a mostrar casos de diferentes casos de éxito y vamos a hacer la entrega de los celdos a las empresas que se lo requieren hemos también estipulado abrir canales de comunicación con los consumidores en general para que de forma anónima nos puedan enviar cuando haga algún caso de alguna empresa que esté certificada por la municipalidad pero que ellos puedan observar que esto no se está cumpliendo para que nosotros podamos ir a visitarla bueno esto es bien importante nosotros el prototipo de validación que hicimos fue presentárselo a una serie de empresas en total fueron 5 miembros fueron 6 reuniones mostrándole digamos el mecanismo de validación fue mostrarles como si esto tuviera en funcionamiento para poder medir la reacción si comprendían el programa la accesibilidad y los grados de interés de participar gracias a esto nos ayudó un montón porque podemos perfeccionar justamente la guía a paso que es fundamental porque la guía a paso nos permite que cuando las empresas quieran acceder ellas la puedan ir trabajando de alguna manera teniendo bien en claro qué es lo que a nosotros nos interesa medir y que sea asequible acceder al programa Matías disculpame te voy a ir interrumpiendo así te hago una pregunta que nos va llegando vamos redondeando la presentación de ustedes para poder darle pie al caso siguiente porque nos quedan dos casos hoy tenemos que terminar puntualmente a las 6 para poder compartir después las conclusiones con Héctor Rocha te hago una pregunta Matías que me llega y después vamos pasando al siguiente caso dice así cómo piensan implementar los procesos de compra sostenible bien perfecto mira nosotros acá en Mendoza nosotros tenemos un antecedente que es la municipalidad de Capital nuestra vecina hermana en la cual ellos generaron por ley nosotros por ley en la provincia de Mendoza tiene la ley establece que ante igual la ley provincial de compras establece que ante igual demanda aquellos que tengan una ventaja comparativa respecto a algunos criterios ambientales se les puede nuevamente digamos llamar respecto a la licitación nosotros lo que pretendemos en esto es directamente tener una bolsa de proveedores sostenibles digamos de hecho es uno de los beneficios directamente para acceder y tenerlos registrados dentro de la comuna y justamente la licitación pública es totalmente abierta pero pretendemos también bajo ordenancia establecer que al igual al igual monto se pueda tener esa preferencia por pertenecer a este tipo de empresa sostenible Buenísima Matías te hago una última pregunta cortita y ya pasamos a los chicos de Río Cuarto para ir respetando el tiempo dice si una certificación de sistema B de una empresa ¿cómo hacen ustedes para que sirva y sea compatible con esto de los sellos locales? Perfecto muy importante la verdad primero disculpa por el tiempo porque la verdad es que es bien complejo pero está buena la pregunta nosotros para nosotros este sistema es lo inverso digamos es compatible no solamente el sistema B sino también cualquier tipo de red de economía circular o de la red Valos que es de empresas de responsabilidad social nosotros lo dejamos en las puertas si se quiere para poder certificar de hecho con el sistema B nosotros hemos ocupado buena parte de las métricas y a la inversa en el caso que ya lo tengan además nosotros vamos a hacer que accedan directamente que se pueda ver además de todas las certificaciones que se puedan mostrar en este portal que es una empresa B también así como con otras redes que también generan certificaciones así que desde ya que es absolutamente compatible y queremos y nos gusta que sea así Mati nos corta muchísimas gracias perdón muchas gracias no sé si querés hacer algún comentario final de todo lo que venías contando pero me quedo sobre todo con algo que contabas de haber involucrado a las empresas en el proceso que después ya están enteradas ya te dijeron ya trabajaron con vos en cómo veían esto no sé si querés hacer un comentario final y ya vamos a máximo sí la verdad es que el proceso es fantástico suelo decir eso que para los municipios es sumamente valioso darnos estos tiempos de implementar este tipo de metodologías que quitan un poco el ego del decisor que es fundamental y lo vuelven más capitán que decisor y la verdad es que la bola de nieve que se genera es fantástica y nosotros les da muy agradecidos con RIV al respecto porque nos ha servido muchísimo gracias Matías bueno continuamos no sé si alguien más que está participando en este momento del Zoom quiere hacer alguna pregunta Matías abrimos los micrófonos si te parece pasamos a Máximo pasamos pasamos por favor gracias vamos a escuchar ahora el caso de innovaciones también en el área de desarrollo económico con el proyecto de economía del bien común ahí todavía está silenciado hola hola ¿me escuchan? sí no sé cómo estoy de señal así que hay cosas que ustedes me avisan vamos bien y si me pueden avisar un minuto antes de terminar así si tengo que redondear no me dejo a la mitad bueno bueno gracias por la invitación gracias Elfi por pensar en nosotros y bueno vamos directamente desde el municipio de Río Cuarto nosotros en este en este proceso de proyecto lo que planteamos fue que Río Cuarto sea una ciudad promotora de los valores de la economía del bien común para hacer un poco de foco Río Cuarto es una ciudad que está en el centro del país tiene 180.000 habitantes es declarada capital alterna de Córdoba bueno y ahora es capital alterna del país tiene más de 12.500.000 pymes y están todas muy relacionadas a lo que es comercio, servicio e industria y también es declarada capital agroalimentaria bueno quería poner un poco la foto del equipo que para nosotros fue el gran hallazgo de este proceso donde es un equipo público-privado esa es la salvedad que hay dos que estamos en la municipalidad y otros tres que vienen del ámbito privado y lo quisimos concebir así a propósito ¿cómo surge un poco la problemática que nosotros teníamos que definir? un poco haciendo la historia de nuestras vidas estas imágenes hablan por sí mismas donde venimos creciendo en este contexto de conflictividad social, ambiental de empresas frágiles que son las primeras que acusan el recibo de las crisis entonces nos planteamos un desafío que era cómo hacer para contribuir a crear un tejido económico y social que sea más solidario y sustentable y que lo basemos en los valores de la economía del bien común y el foco lo pusimos en las micro, pequeñas y medianas empresas porque son las primeras que desimpactan la crisis y las primeras que pueden reactivar la economía entonces rápidamente para ponernos en tema de lo que es la EBC la economía del bien común es un nuevo concepto de las nuevas economías donde se plantea un sistema centrado en el bienestar de las personas la sociedad y el medio ambiente un poco en línea con lo de Matías de recién donde el concepto que propone Christian Felber que es el austriaco que lo desarrolló es que colaborar sea más importante que competir y es un modelo que trabaja tanto con municipios como con empresas y organizaciones en general esta es la matriz donde se fomentan los valores humanos y la idea es medir el éxito no por la facturación de una empresa o por el PBI de un país sino por valores como la dignidad humana la solidaridad y justicia sostenibilidad ambiental transparencia y democracia y también muy alineada a todo lo que es los ODS bueno rápidamente ¿qué hicimos? nosotros acá hay un poco las imágenes de cuando tuvimos que hacer la parte de prototipado pero si vamos a los números en realidad lo que planteamos fue un desafío 300 encuestas de vistas a consumidores y empresarios validamos 6 hipótesis con funcionarios municipales ONG y empresarios y planteamos 4 dimensiones de esas ideamos 100 ideas las priorizamos mejor dicho entre impacto y viabilidad y propusimos dos prototipos de esas 4 dimensiones para nosotros es clave hicimos foco en lo que es la sensibilización primero teníamos que dar a conocer qué era esto de la economía del bien común ¿cuáles son los hallazgos que encontramos en todo este proceso? principalmente que el mundo y sobre todo este nuevo mundo después de la pandemia va hacia las nuevas economías alternativas hay más conciencia de empresas gobiernos y consumidores sobre lo que es el impacto social y ambiental en los negocios y en todas las actividades en general y especialmente las nuevas generaciones pero a la misma vez se conoce poco sobre cómo llevar a la práctica estos modelos también encontramos que las MIPIMES estarían de acuerdo que el municipio sea el que promueva la economía del bien común y que en Río Cuarto hay un alto potencial para ser referentes porque se ven los hechos de empresas que tienen cuidado ambiental y impacto social se están haciendo pero de una forma aislada y faltaría una comunidad que los contenga y como decía recién la clave es sensibilizar que se conozca qué es esto de la EBC en ese punto planteamos un desafío y dos objetivos el desafío en realidad la visión de éxito era que Río Cuarto sea referente a la promoción de los valores de la economía del bien común y sensibilizar sobre qué es la economía del bien común con foco de las MIPIM como decía recién una comunidad del bien común que pueda contener todas esas acciones entonces cómo lo pensamos hacer sobre todo para sensibilizar queremos que en un año haya 10 MIPIM que hayan realizado MIPIM y a consultores de la economía del bien común de Argentina y vamos a invertir 300 mil pesos que serían los honorarios de los consultores para realizar lo que sería esta matriz que esto te da un número te da una etiqueta y desde allí vos podés plantear las áreas de mejora la otra acción que tenemos pensada es es plantear un sistema que es mucho más sencillo que es un sistema de autodiagnóstico que esto fue lo que nosotros prototipamos con 100 MIPIM que hagan su propio autodiagnóstico y que que 20 por lo menos en un año lo repitan este es un es un esquema que no lleva dinero que es un formulario que se contesta en 30 minutos lo contestan las mismas empresas valorándose del 1 al 10 y lo que tiene de poderoso es que da mucha información por ejemplo da en qué valor está mejor esa empresa en cuál el cual tiene que mejorar y cómo se vincula a su vez con todos los ODS y por el lado de hacer foco en la comunidad planteamos juntarnos con un coworking con todos los coworking pero que por lo menos uno sea coworking del bien común en un año y medio poder lograr ese proceso lo haríamos con un consultor de la EBC que están preparados para asistir en ese proceso con unos honorarios de 75 mil pesos más o menos y plantear ocho actividades a lo largo de un año junto con todos los coworking locales que están muy alineados a estos valores haciendo eventos de tipo innovadores que pueden ser presenciales o virtuales con el objetivo de difundir lo que es la economía del bien común con un costo aproximado de 100 mil pesos entre difusión honorarios y disertantes y para cerrar lo que hicimos fue una matriz de implementación un FODA sobre cómo sería esta implementación qué fortaleza de oportunidades de debilidad de amenazas veríamos en el caso de implementar y las fortalezas que vimos que en Río Cuarto hay un terreno fértil para hacer esto que el equipo de trabajo como les contaba al principio que conformamos es público-privado que son proyectos para el impacto que tienen de baja inversión que es muy factible llevarlo al municipio a la gestión que nuestro equipo de trabajo se capacitó porque durante el proceso hicimos una capacitación en la comunidad del bien común de Valencia y es un modelo que tiene poca resistencia todos ganan y como oportunidades esto que decíamos de la conciencia de empresas gobiernos y consumidores en general que ya hay MIPIM dando acciones a la economía del bien común y que ya nos están pidiendo hacer un nodo local y que tanto los co-working como otras organizaciones estarían dispuestos a comprometerse que encontramos como debilidades que se conoce poco sobre la economía del bien común por eso la importancia de sensibilizar que no existe un nodo local que falta una normativa que acompañe estas iniciativas y que aún los consumidores creemos no exigen lo suficiente como para que las empresas puedan alinearse con estas acciones como amenaza nosotros decimos la crisis económica puede ser tanto una amenaza como una oportunidad sobre todo en este contexto que haya algún desinterés y la falta de tiempo así que bueno eso es un poco lo que les quería contar y en una segunda etapa cuando ya abre sensibilicemos a la comunidad estas ideas que nos quedaron estacionadas digamos para seguir prototipando y llevando a la práctica por ejemplo armar una ventanilla única EBC dar prioridad a las compras públicas un poco de lo que hablaba Mati publicita a las empresas que adopten este sistema y reducción de impuestos y gestión ante la provincia para bajar todo lo que sean impuestos también un sello EBC propio prioridad en los planes laborales etcétera o sea beneficiar mucho a las personas que se alinean y para cerrar bueno nosotros nos gusta esta frase que es de Alejandro Marchesan quien me formó a mí como coach que dice que hay un futuro diferente a una conversación de distancia entonces nosotros empezando a conversar se nos ocurrió este desafío y la verdad que bueno estamos muy orgullosos de esto así que desde ya muchísimas gracias por el tiempo espero haber sido claro sí totalmente muchísimas gracias Maxi muy interesante todo tu desarrollo te paso una pregunta y me hiciste pensar mucho esto de que las empresas están como muy en la diaria y es difícil pensar en estos valores del bien común cuando a diario piensan más en la competitividad o en sobrevivir a la situación ¿cómo creen ustedes que pueden resolver esto? ¿Hola? Sí, te escuchamos Mirá, sí yo te diría no solo las empresas también los municipios están en la diaria entonces ahí donde están los incentivos por eso todos el desafío lo planteamos en los incentivos ¿cuáles son los incentivos? en el proceso nos dimos cuenta que tenemos que focalizar en la sensibilización por el caso de Gode Cruz que contaba Matías recién ya están un paso más adelante pero nosotros lo que queremos es primero concientizar y después estos incentivos porque nosotros cuando hicimos encuestas a 200 consumidores y 70 y pico de empresas el tema pasaba por ejemplo en las empresas por el financiamiento si había financiamiento estarían dispuestos a adoptar estos valores y los consumidores por la conciencia eso es más sensibilización pero me parece que debería ser hoy por hoy es un tema si podemos entrar por el lado económico digamos sería una puerta grande para entrar bien Gabriel querés comentar algo preguntarle algo a Maxi gracias Natalia yo tuve la oportunidad de estar cuatro años en el gobierno municipal de Pilar y de participar de muchas iniciativas de una naturaleza similar a esta que contó Maxi pero la verdad es que la que él contó tiene innumerables puntos muy positivos que él los destacó y que me parece importante como destacar primero que tienen un objetivo bastante acotado en el alcance o sea decía por lo menos que en el primer año diez empresas estén participando los presupuestos también son acotados y él obtuvo digamos resultados concretos como mostró y eso es extraordinario o sea lo de ir dando pasos paso a paso para generar confianza porque desde las administraciones públicas lo que sucede siempre es que se proponen proyectos iniciativas tan ambiciosos que después chocan con la realidad nunca se concretan y eso termina dejándonos en un punto todavía más atrás de lo que estábamos así que felicitaciones Maxi voy a mirar con interés después toda tu presentación para poder aprovecharla bueno gracias gracias Gabriel no sé Maxi si vos querés hacer un comentario final un poco también acá tenemos dos ciudades Río Cuarto y Godoy Cruz que están trayendo innovaciones en este campo sabemos que esta agenda va muy rápido y pasó de ser una agenda lo mismo la agenda del desarrollo sostenible pasó de ser una agenda más optativa para ser una agenda obligatoria y cada vez lo vamos viendo más seguramente estos casos se van a empezar a multiplicar y los casos que vamos a ver como los que ya implementaron evaluaron son estos casos así que para nosotros es un placer ir acompañando estas iniciativas veremos como contaba son finalistas del concurso de innovadores locales en las redes de RIL pueden seguir un poco ese proceso y ya entre en estos poquitos días nos vamos a enterar quién gana el concurso de innovación y también desde RIL queremos llevar estos proyectos a cada vez más empresas cada vez más gobiernos para que se sumen a potenciar este ecosistema así que gracias Máximo gracias Matías gracias Natalia por la invitación gracias a ustedes en nombre de RIL a todos ustedes a todo el equipo de todos los municipios que participan bueno vamos a nuestro último caso de hoy vamos a darle la bienvenida a la empresa NEC de Tigre el título de la presentación es el camino hacia una ciudad inteligente le damos la palabra entonces a Maximiliano Maffei adelante buenas tardes a todos muchas gracias por el tiempo bueno efectivamente Natalia la idea hoy es compartirles un poco nuestro caso mi nombre es Maximiliano soy gerente regional de desarrollo de negocios para Latinoamérica y particularmente contarles primero inicialmente quién es NEC rápidamente es una empresa multinacional de origen japonés más de 120 años de historia y aquí en Argentina particularmente hace 40 años que estamos presentes un poco esta experiencia digamos me hubiera gustado que me acompañe el intendente y lo cuente de su boca pero bueno por temas de agenda no puedo participar así que yo lo voy a contar yo bien están viendo mi pantalla ¿no? bueno vamos a empezar un poco sobre los desafíos contarles un poquito cómo fue esta iniciación en la conversación básicamente esto empieza hace unos 10 años atrás donde como todos saben los municipios no era parte de su incumbencia la parte de seguridad claramente ellos estaban encargados fundamentalmente lo que era el alumbrado la limpieza de las calles el orden público etcétera pero no así la seguridad ante una demanda de la población muchos municipios tuvieron que tomar ese rol activo de la seguridad y fue ahí donde la asociación entre NEC y el municipio empezó a tomar forma claramente la tasa delictual estaba en aumento viviémonos en el año 2010 más o menos donde la tasa de robo la tasa delictual seguía incrementándose y bueno claramente los municipios no tenían acción a partir de una ordenanza municipal se pudieron crear las secretarías de seguridad donde empezaron a tomar acciones directas sobre la seguridad de los municipios pero que esto tenía claramente una implicancia que se requería infraestructura se requerían centros de comando y control se requerían toda la parte de comunicación en las cámaras el mantenimiento y claramente financieramente no estaban los municipios en condiciones de hacer una inversión de una decina de millones de dólares en ese momento NEC y el municipio particularmente en este caso Tigre hicieron una asociación público-brigada una asociación tecnológica que permitió al municipio poder realizar la implementación de un centro de monitoreo de comando y control en conjunto con el despliegue de varias cámaras y eso se pudo realizar a través de una financiación que realizó la empresa en cuanto a redes cámaras centros de comando y control etcétera eso se pudo financiar a través de lo que nosotros denominamos una modalidad de servicio donde el municipio podía acceder sobre una tasa que pagaban los ciudadanos y sobre esa tasa poder pagarle a la NEC de manera mensual donde se garantizaba la operación de todo el sistema las 24 horas a los 365 días del año por otra parte otro de los desafíos que presentaba el municipio era poder innovar tecnológicamente y para eso necesitaba un partner tecnológico con experiencia internacional y que a su vez pudiese darle herramientas que le permitiese la gestión de todos esos eventos que estaban llegando a los centros de monitoreo entonces de ese entonces hasta el día de hoy se han inventado más de 1500 cámaras hoy cuenta con un centro de operación con 42 operadores monitoreando continuamente y claramente esto trajo como consecuencias otras implicancias imagínense que 42 operadores viendo cámaras y cada vez más cámaras se dificultaba entonces la necesidad de implementar sistemas de reconocimiento automático como reconocimiento de matrículas o patentes reconocimiento parcial detecciones de comportamiento que permitían generar alertas en los municipios y tomar acciones sobre eso todo eso generaba claramente un montón de información que llegaban a los centros de comando y control y se necesitó una plataforma que permitiese recibir y gestionar todos esos eventos para dar respuesta a los ciudadanos fue así en conjunto con el municipio donde empezamos a crear una plataforma de integración que permitía la gestión de todos esos eventos y darle un tratamiento a esos botones de pánico a esas alertas de vehículos robados que venían llegando a los centros de monitores de comando y control en resumen para contar un poco cuál fue el impacto que tuvo esta asociación durante los 10 años la tasa de robo auricular en el municipio de Tigre bajó un 80% también desde el año 2013 al 2015 un 20% del crecimiento anual del turismo esto claramente se vio reflejado en el impacto que trajo en todos los servicios restaurantes y actividades de recreamiento dentro del municipio y por sobre todo la reducción de los tiempos de respuesta hacia el vecino y la mayor eficiencia de los recursos que cuenta del municipio un poco esto fue la película de estos 10 años de colaboración y ahora un poco como comentaba en el título es la visión hacia donde vamos hacia la ciudad inteligente para lograr esto nosotros creemos que es clave lograr una plataforma de integración centralizada que permita gestionar y optimizar los activos del municipio ¿qué quiere decir esto? hoy estamos trabajando fundamentalmente con áreas de seguridad donde tenemos 1500 cámaras desplegadas botones de pánico sistemas de intercomunicadores en plazas y lugares públicos y lo que estamos básicamente trabajando en conjunto con ellos es poder utilizar esos activos esa cámara para diferentes áreas ¿qué quiere decir? hoy esa cámara que hoy está apuntada para la seguridad podríamos simplemente a través de analítica de inteligencia artificial poder darle inteligencia a esas cámaras para que puedan por ejemplo monitorear el tráfico para que puedan detectar si una persona no está respetando el semáforo en rojo para ver si alguien estacionó ilegalmente es decir utilizar esos activos de forma optimizada para diferentes verticales en la ciudad antes un colega estaba comentando sobre la parte de la gestión de luminarias para nosotros es muy importante por ejemplo la optimización de la energía en los municipios de tal forma que hoy además del ahorro que comentaba sobre la limerización y el recambio a LED nosotros podríamos tranquilamente utilizar una cámara para que en caso que detecte una persona o un vehículo aumentar la intensidad de esa luminaria y de esa forma ser mucho más eficiente sobre la utilización de la energía entonces para nosotros es clave lograr esto y hemos desarrollado una plataforma que se llama City Sensei Sensei de la fonética japonesa quiere decir el maestro es el maestro de la ciudad y que ayuda a orquestar todos esos diferentes activos que están dentro de la ciudad y básicamente lo que buscamos es a través de esta plataforma empoderar a los ciudadanos optimizar esos recursos poder recibir toda esa información de las diferentes fuentes y mostrar indicadores de desempeño a través de tabletas de command y control a través de la ubicación de los activos de una forma bien integral y optimizando claramente en todos esos recursos en lo que respecta a la transformación nacionalidad inteligente bueno aquí es donde nosotros trabajamos con los diferentes verticales hoy cada vertical llamamos cada área de secretaria cada una de las secretarías tiene intereses diferentes y es por eso a veces que hay una visión parcial necesitamos alguien que tenga esa visión transversal y en conjunto con diferentes áreas como por ejemplo las áreas de modernización es donde estamos tratando de trabajar y seguir logrando esta asociación público-privada para ayudarles a optimizar esos recursos de alguna forma y por eso venimos trabajando hoy con áreas de tráfico por ejemplo en todo lo que implica la optimización de estacionamientos lo que implica respetar de las normas los semáforos en rojo y por otra parte hay un punto muy interesante en ese punto por ejemplo como es utilizar la misma cámara para monitorear lo decíamos la seguridad pero también para monitorear si alguien está estacionando individualmente en un área y eso automáticamente podemos utilizarlo a través de nuestra plataforma para gestionar multas por ejemplo y eso se vuelve algo muy interesante porque podemos crear un modelo sustentable para los municipios porque pueden recaudar dinero también entonces permitirles a través de nuestra plataforma a través de los diferentes activos que ellos tienen poder lograr diferentes fuentes de ingresos para claramente financiar esa parte de esos proyectos otras de las áreas donde estamos trabajando es todo lo relativo a conectividad pública es decir cuando hacemos un despliegue de la red de la fibra óptica la comunicación tranquilamente podríamos dar internet wifi en espacios públicos o mismo también lo que se hablaba antes de control de monitoreo ambiental o sea una vez que uno despliega toda una infraestructura ya sea de cámaras o de minarias de sensores de telegestión utilizar esa misma infraestructura para otro tipo de sensores por eso siempre insistimos que es clave tener una plataforma integral que nos permita gestionar todos esos activos de forma optimizada por último en los últimos dos puntos básicamente la inteligencia artificial siendo parte de NEC uno de los pilares fundamentales como desarrollo propio aquí es darle valor a esa cámara y utilizarla como un sensor hoy para nosotros las cámaras son sensores entonces dependiendo de que analítica le agreguemos dependiendo de que inteligencia artificial pueda tener hoy esa cámara nos va a permitir seguir apalancando las funcionalidades y crear nuevas soluciones en base a los desafíos que hoy presentan las diferentes comunidades bueno les comenté un poco sobre la iluminación inteligente y el estacionamiento inteligente así que bueno un poco para resumir nuestra idea y dar espacio al resto queremos terminar con un video contándoles simplemente espero que se escuche el audio si no me avisan perfecto se escucha todo perfecto que resume un poco la actividad que venimos llevando a cabo tanto en el municipio como en el resto de municipios en el municipio en el municipio la ciudad desempeñan los desafíos a lo que no hay acceso a la razón excepto de la ciudad para que el gran informe en la ciudad de las ciudades en otras las ciudades más seguras y más de bien ¿podés subir un poco el volumen Maximiliano? no se ve el video ¿verdad? se ve el video pero no se escucha muy bien bueno lo tenía el Mac acá lo tenía para subir un poquito más pero bueno creo que se escuchó ¿no Natalia? confirmame se escuchó al principio sí, sí, sí al principio se escuchó un poquito bueno a ver si vemos primero si alguien del equipo aquí presente en el Zoom quiere realizar alguna pregunta Maximiliano si no pasamos a otra pregunta que tengo por acá bien acá cuando hablabas Maxi de este tema de la capacidad analítica que tienen las cámaras de reconocimiento facial ¿qué pasa con la gente? ¿qué pasa que uno dice o te están controlando o ¿cómo lo toma el ciudadano común que va por la calle que anda en su vehículo particular y la cámara puede tomar alguna situación ¿cómo se distingue que esa situación sea realmente un problema de inseguridad o es alguien que pasó y justo la cámara lo tomó? o sea ¿cómo se analiza en profundidad esa capacidad analítica de las cámaras para no cometer errores? ok es una pregunta muy interesante la realidad es que si efectivamente hoy a nivel mundial hay ciertas normativas que protegen la privacidad de las personas y eso es muy importante nosotros estamos alineados con esa todo lo que es IGDPR que es la protección de los datos de la persona y eso es muy importante que la gente lo tenga en cuenta y se asesora cómo funciona la tecnología en realidad lo que está haciendo el sistema no es reconociendo todas las personas porque claramente sería imposible lo que hace simplemente es extraer un rostro ese rostro lo convierte en un algoritmo matemático y lo compara con una lista de personas probablemente que estén buscadas o que hayan cometido algún tipo de delitos eso genera una alerta es decir nosotros no estamos identificando cada una de las propuestas simplemente lo que estamos generando es la extracción de un rostro y se genera un algoritmo matemático que ese algoritmo después se compara con una determinada base entonces eso es importante la gente tenga en cuenta porque muchas veces uno dice no ya saben dónde estoy dónde me moví y no es tan así en realidad sino que estamos conectados a base de datos criminales donde hoy la policía puede realizar efectivamente esas búsquedas no es que cualquier persona puede efectuarlo así que dentro de todos los datos están renguardados y claramente hay un sistema de protección de datos internacional con el que nosotros estamos asociados de México bien clarísimo bueno mira acá hay una pregunta de Silvana que dice hola soy Silvana del municipio de Pergamino mi pregunta es ¿con qué aplicación procesan datos y si están entregando un dashboard a funcionarios para la toma de decisiones? sí absolutamente nosotros hemos desarrollado como comentaba una aplicación propia que se llama City Sensei es una aplicación que básicamente lo que hace es recolectar todos los datos no importa de qué fuentes estemos hablando matrículas rostros sensores de comportamiento y lo que hacemos claramente después es a través de una interfaz de usuario amigable mostrar un dashboard o indicadores o tableros de comando y control que les permite justamente tomar las decisiones entonces esos dashboards esos paneles de control podrían ser mapas de calor podrían ser gráficos donde uno puede estar estableciendo qué tipos de delitos se cometen en cada lugar o no sé podría ser otro tipo de información que nosotros después podemos relacionar estamos hablando de una ciudad inteligente entonces podríamos establecer la cantidad de estacionamientos promedio que tenemos en determinadas áreas o cantidad de vehículos que circulan bueno esa información después la trabajamos en conjunto con los funcionarios entendemos cuáles son sus necesidades para justamente armar esos pableros de comando y control a medida que les permite claramente entender la situación en tiempo real de sus municipios fantástico bueno muy bueno Maximiliano no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta creo que no que estamos así que yo les voy a pasar dos avisos Maxi ahí está silenciarte porque me escuchaba mi voz comentarles que recordarles a todo que todos estos casos que fuimos viendo hoy quedan grabados en la web del foro del IAE así que lo podemos volver a ver y revisar y repasar gracias al aporte de Aeroterra y de ESRI y ahora les voy a compartir ya mismo en el chat el link a la sala general de conclusiones pueden si quieren salir de esta sala y nos pasamos a la otra sala y escuchamos las palabras finales y conclusiones ahora a partir de las 18 horas de Héctor Rocha no sé Cari si querés agregar algo más que te veo ahí ingresando a la sala ah Nati no pero perfecto no nada que viene la conclusión así que bueno agradecerles a todos perfecto a las 18 horas entonces ahí estamos ya pasándonos de sala muchísimas gracias a todos un gusto enorme estar con ustedes gracias adiós gracias Nati adiós a todos chao gracias 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 gracias